Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos nuevamente a esta sesión, a este evento que se titula Hacia una visión integrada y transversal de la ciberseguridad en América Latina y el Caribe. Como lo comentamos en la mañana, este es un evento que se realiza en alianza entre el Centro Latinoamericano de Estudios en Informática, el CLEI, y la Red de Excelencia en Ciberseguridad de Latinoamérica y el Caribe, la Red CiberLAC, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Sean bienvenidos y cedo la palabra al moderador del siguiente panel para que inicie cuando guste. Muchas gracias, Lidiana. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Rafael Páez. Los saludo desde la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Y es un gusto para mí presentar a la licenciada María Sisman, al ingeniero Jorge Bejarane. Voy a presentar sus perfiles. La idea es que ellos nos hacen una presentación sobre el tema que van a tratar y al final ustedes nos pueden transmitir sus preguntas a través del chat. ¿De acuerdo? Entonces, paso a presentar a la licenciada María Sisman. Ella es licenciada en Psicopedagogía de la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires. Tiene un posgrado en Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo. También un posgrado en Déficit de Atención y Trastornos de Aprendizaje por la Universidad de Favaloro. Actualmente es presidenta de la Asociación Civil Libres de Bullying. Es docente universitaria, capacitadora y facilitadora de talleres en escuelas, clubes, centros de educación no formal. Y es disertante en congresos nacionales e internacionales. Y por el otro lado tenemos al ingeniero Jorge Fernando de Jarano Lobo. Él es ingeniero de sistemas con especialización en gobierno y control del Distrito Capital de la Universidad Externa de Colombia y candidato a doctor en Ingeniería Informática. Ha sido responsable de áreas de tecnología en entidades públicas. Fue designado como representante de Colombia ante el Grupo Gubernamental de Expertos sobre Información y Telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional de la ONU para promover el comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio. También lideró desde el Ministerio de las TIC de Colombia la formulación de la Política Nacional de Seguridad Digital y como parte del equipo consultor de la OEA aportó insumos para la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital de Colombia en el documento COMPES 3995. Actualmente se desempeña como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en Transformación Digital y es director ejecutivo de TECALO Abogados Ingenieros Consultores. Una firma consultora en temas relacionados con seguridad digital. Bienvenidos María, ingeniero Jorge. Muchas gracias por su disposición para estar en este evento y les cedo la palabra licenciada María. Bueno, buenas tardes, buenos días para todos aquellos que estén aquí presentes. Para mí es un honor formar parte de este panel y de este encuentro. Mi experiencia o lo que yo siempre comparto es si se puede lo más emocional de estos espacios. Yo sé muy poco de tecnología, tengo que decir la verdad. Sé muy poco de informática. Me hago mucha mala sangre si tengo que hacer un trámite online no sé, tengo que entender cómo funciona algo que tenga que ver con estos dispositivos pero los uso y usándolos y trabajando mucho con niños, niñas, adolescentes desde hace casi 40 años. En un momento, antes del 2000, yo empecé a ver una problemática vincular que luego sí, llamamos todos bullying y en la cual me desarrollo y desarrollo prácticamente toda mi semana y todo mi año. Y dentro de ese trabajo encontré, luego de... En los primeros años, 2001-2002, un lugar que para mí en ese momento era un misterio, me llamó mucho la atención y era un foro de chat. Y en esa época era algo sumamente particular para pocos. Me había aparecido el ICQ y alguna otra cosa similar. A mí me dio mucha curiosidad y ingresé el primer día a esa sala de chat. Hablaba y conversaba un montón con un tal Serafín. Yo siempre relato esto y a los chicos les impacta muchísimo. Serafín me esperaba todos los días. Yo entraba a buscarlo a Serafín, conversábamos de tonterías. Pero un día Serafín me preguntó... Yo me imaginaba un hombre, ¿no? Me imaginaba un hombre. La sala era de gente de 30, 40 años. Yo me imaginaba un señor que estaba del otro lado. Éramos todos muñequitos. Y un día Serafín me preguntó la edad y yo le dije mi edad. Y él se quedó mudo. Y a los pocos minutos me dijo, yo tengo solo 12 años. Y cuando yo me di cuenta que había estado conversando con un niño de 12 años sin hablar de nada particularmente oculto o secreto, yo vi que estaba hablando con un niño, imaginándome a un adulto. Y dije, uy, acá se va a venir un problema gigante. Y ese problema gigante, en ese momento, para mí, desde mi trabajo cotidiano, no tenía ninguna forma. Pero me di cuenta de que cualquiera iba a poder hacer cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquiera. Y entre eso y la inteligencia artificial actual, en donde los niños le cambian la cara a personajes de una película para hacer de cuenta que son sus compañeros, han pasado solo 20 años y el mundo es otro. Y lo que yo veo trabajando con ellos es que están muy perdidos. Entonces, siempre apelo, confío, recomiendo toda la cuestión más técnica de cuidado. Y creo que ustedes son expertos en todo esto y en poder trabajar en seguridad y en cuidados y en lo que acomoda un poco a los participantes. Pero hay algo que se excede, que excede todo eso. Y es el tema de lo emocional. ¿Qué pasa con los chicos, con las chicas, cuando están detrás de un ordenador, detrás de un celular, y han sorteado todos los mecanismos de control externo y, sin embargo, se hacen daño? Y se hacen daño a veces a propósito, a veces sin querer, a veces porque todos los demás también lo hacen, y en donde los papás, las mamás, parece que están habitando otro planeta. Otro planeta, me refiero a que creen que, por ahí, moderándoles el tiempo o pensando simplemente en a qué edad le doy un dispositivo a mi hijo, están a salvo. Y después se encuentran con la realidad que es que por más que se esfuercen desde ese lado, o desde quitarle el dispositivo cuando se portan mal, van a poder educar. Y a mí me parece que el mundo digital ofrece cantidad de oportunidades, de formas, yo le podría hacer daño a un montón de gente o le podría dar amor a un montón de gente en estos espacios, ¿no? Pero en el momento de elegir qué es lo que voy a hacer, estoy sola con mi dispositivo. Aunque una red me permita hacerme cinco cuentas en esa misma red, para por ahí, algunas hacerlos con mi nombre, otras hacerlos con el nombre de la asociación, pero más de una vez que yo estoy muy enojada con algo que me dicen en las redes, yo tengo ganas de contestar. Y como no puedo contestar porque soy un poco pública y porque soy un poco modelo de los niños y me tengo que aguantar si algo me enoja mucho y no lo puedo decir, más de una vez tengo muchas ganas de hacerme otra cuenta más. Si no me la hago es porque me aparece una vocecita, ¿no? Yo a los nenes les digo un pajarito, pero me aparece algo que me dice eso no se hace, eso está mal, aunque la plataforma, la aplicación, el dispositivo te deje hacer un montón de cosas, te tiene que aparecer esa vocecita que diga yo no le quiero hacer daño a nadie y no me quiero hacer daño a mí. Y esto que yo lo nombro como una ética digital que hay que construir día a día, minuto a minuto, es muy difícil de armar. En estos momentos, en las escuelas de Argentina están casi todos los niños de primaria, diría, ya los de secundaria por ahí hacen otras cosas, pero los de primaria están en páginas que son las famosas páginas de confesiones, de secretos, de chismes, de rumores acerca de otro o de uno mismo, en donde desde el anonimato pueden decir cantidad de cosas de los demás y los colegios le dan de baja y las vuelven a subir y las vuelven a bajar, y lo que los niños no perciben es que a lo mejor dicen cosas desde el anonimato, pero laikean desde su nombre y apellido, entonces es obvio quiénes son los que forman parte de esas páginas o de esas cuentas. Y cuando lo hablamos y lo conversamos, les cuesta salirse, ¿por qué? Porque si yo salgo de aquí no pertenezco a ningún lado, entonces me parece que hay cuestiones que tienen que ver con la ética del uso de los mundos digitales que todavía tenemos que seguir trabajando y en los cuales tenemos que seguir insistiendo. Por una parte en lo que hace a los vínculos entre los chicos, por otra parte en lo que hace al consumo de los chicos en los espacios digitales, y el consumo de los chicos me refiero a niños muy pequeños que acceden a pornografía o a contenidos violentos límites, ¿no? Ya no es una pelea, es como descuartizan gente, como decapitan, ¿no? Y los chicos ven eso, y con esa tensión de haber estado conectados a esos contenidos, luego se tienen que encontrar. Y en ese encuentro se genera mucha tensión, mucho malestar, mucha falta de palabra, entonces en un momento en donde estamos hipercomunicados, porque tenemos un montón de herramientas para comunicarnos, no nos estamos comunicando, no estamos muy conectados. En mi experiencia particular, después de la pandemia esto se incrementó, yo creo que en pandemia a los niños, niñas, se les han dado dispositivos y accesos a cantidad de espacios sin la educación correspondiente, o sea, y educación no como amenaza, sino como conocer esa herramienta, que no juzgo a las familias, no juzgo a las escuelas por haberle dado este permiso o este acceso, pero hay que ver cómo se repara esto, ¿no? Porque en pandemia y en un Zoom, en un espacio como este, ustedes están viendo mi cara, pero no están viendo mis manos. Yo podría estar enviando mentiras a todos los que están acá, para que hagamos de cuenta que algún panelista no se lo escucha, o no se lo ve, o no existe, o lo que dice es una tontería, o podría estar capturando la imagen para hacer stickers, para hacer memes, para hacer páginas en contra de alguien, y sería muy difícil para el moderador de este encuentro poder ver qué es lo que yo estoy haciendo en páginas paralelas. No se asusten, no hago nada, pero digo, es lo que sucedía en pandemia, ¿no? Los niñitos así, poniendo cara de felices y contentos, hacían otras cosas, de las cuales se escapaba mucho a la mirada adulta. Entonces, la sorpresa ahora son niños que están en cuarto grado primaria, cuarto año secundaria, que no saben estar juntos, que no saben esperar a que el otro hable, que cada uno habla encima del otro como si fuera un gran grupo de WhatsApp, y en donde hay que ir mucho más para atrás como para poder reordenarnos, y ver de qué manera la tecnología, los elementos que tenemos a disposición, el acceso que los niños pueden tener a ciertos contenidos, buenos o malos, afectan la emocionalidad de todos. Y de qué manera dejamos de decirle a lo mejor a la gente, a los padres, que sus hijos saben más de tecnología que ellos. Y a mí es un tema que me inquieta, ¿no? Yo insisto en decirle a los papás, a las mamás, que por ahí saben de esto que yo decía al principio, yo no sé bajarme una aplicación, pero entiendo y tengo la perspicacia de notar malas intenciones, de saber que hay alguien que me puede llegar a hacer daño, tengo la posibilidad de elegir qué muestro de mí o qué no, cómo construimos con las familias la diferenciación entre lo que es intimidad, lo que es privacidad y lo que es espacio público. Y hasta dónde las redes pueden seguir siendo o son espacios públicos en donde le damos acceso a cantidad de personas sumamente vulnerables. Y para poder apoyar, me parece, y ayudar a quienes están en situaciones de vulnerabilidad, creo que lo mejor que podemos hacer es aprender, pensar qué hacemos desde el ejemplo, y obviamente regular, yo creo que habría que regular, no sé cómo, no es mi especialidad, pero regular y cuidar a quienes están más en riesgo que son los niños. Hasta aquí mi parte más formal, no sé si he cumplido con los tiempos o no, pero por ahí en el intercambio van apareciendo otras cosas, así que nuevamente gracias y adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, le doy la palabra al ingeniero Jorge Benjarano. Hola, Rafa, muchas gracias. Qué gusto volverte a ver. A María, de verdad que un privilegio compartir contigo este panel. Hacen un trabajo absolutamente extraordinario. Y voy a compartir para ti. Tengo unas diapositivas que quisiera compartir con ustedes. Me confirman cuando las vean, por favor. Perfecto, ya se está viendo. Listo, muy bien. Entonces, básicamente, lo que quiero aquí señalar, y un poco es poder ofrecer primero que todo un contexto. Un contexto porque muchas veces utilizamos de manera, o en algunas veces, en algunos escenarios, se ha visto cómo se usa incluso en organizaciones, de manera indistinta, tres conceptos que no son lo mismo. Bueno, aquí estamos hablando de campañas de sensibilización, y eso es en lo que nos vamos a meter, pero quería dejar esta lámina ahí como soporte de la diferencia de lo que es sensibilización, capacitación, información. Porque acá nos vamos a enfocar en aquello que es mucho más de carácter general, mucho más en términos de poder tener esa conciencia, así como lo decía María, evidentemente internet, las redes sociales, todo lo que tenemos en el entorno digital, ofrece un gran mundo de oportunidades, pero tenemos que tener que hacer conciencia de los riesgos. Y eso no es un tema para estigmatizar, o para que entonces, digamos, como el ámbito digital es un escenario hostil, entonces no lo usemos. Entonces, sacámonos de ahí. No tiene ningún sentido. No hay ninguna prácticamente dimensión en nuestras vidas que hoy podamos desplegar adecuadamente sin el uso del entorno digital. Por lo tanto, lo que tenemos es que hacer un uso consciente de ese entorno, y de ahí parte precisamente el concepto de sensibilización. En cambio, cuando hablamos de capacitación, estamos hablando ya de cuando queremos profundizar en habilidades y ya capacidades muy particulares, y cuando hablamos de formación, es para que básicamente está haciendo una carrera en ciberseguridad. Los que ya trabajamos en esta línea y asesoramos, acompañamos empresas, definimos estrategias, hacemos auditorías, orientamos la creación de estrategias nacionales, pues entonces estamos en un escenario mucho más especializado. Entonces, básicamente, en la sensibilización, como lo decían, nos vamos a centrar en el tema de alertar a las personas acerca de la importancia de hacer uso de un entorno digital de manera consciente en términos de sus riesgos, de tal manera que podamos desempeñarnos en él de una manera cauta. Cuando hablamos de capacitación, estamos hablando obviamente ya de conocer herramientas, técnicas mucho más específicas que están muy de la mano a necesidades, por ejemplo, de desempeño en organizaciones, porque necesito ya, por ejemplo, administrar alguna herramienta, aplicarla. Entonces, ahí hablamos de una capacitación y hablamos de la formación. Cuando ya necesitamos, es una comprensión mucho más holística, mucho más integral de este tema y estamos ya en el ámbito tanto de la práctica como de la teoría en un entorno mucho más avanzado. Bueno, acá empate y juro que no habíamos hablado con María, no habíamos organizado esto previamente. Pero sí que hice precisamente hablando del ciberbullying como complemento en el entorno digital del bullying. Hay una persona que yo admiro mucho que es Javier Milino, que es el director mundial de bullying sin tonteras. Y él se ha puesto hace ya varios años la tarea y fue el primer generador de un ranking de bullying y ciberacoso. Y es muy desafortunado que para los datos que tiene esta organización para 2023, cinco de los países, dentro de los diez países, el top diez de ese ranking de países con más casos de ciberacoso y ciberbullying, cinco sean de nuestra región, sean de nuestro continente. Eso es llamativo, es un tema que preocupa. Y eso es un tema que está golpeando todas las puertas donde muchas organizaciones han puesto sus ojos en este tema y donde claramente se requiere una participación mucho más activa de cada uno de nosotros. Los invito a que consulten la página de los niños sin fronteras. Él habla de las cuatro plataformas digitales más tóxicas y se habla de plataformas tóxicas porque son aquellas que tienen esa capacidad de potenciar el acoso. Yo cuando doy charlas sobre este tema hablo de González Rodríguez y Zapata. González Rodríguez y Zapata eran las tres personas más altas en mi curso cuando yo estaba estudiando bachillerato y me hacían bullying cuando yo estaba en bachillerato y les tenía que hacer las tareas todas las semanas, les hacía las tareas a ellos los últimos tres años de bachillerato. Pero cuando salía yo del colegio se acababa el acoso. Cuando estamos hablando de ciberbullying, el ciberacoso es siete por veinticuatro. Incluso aparecen unos victimarios que ni siquiera conocen a las víctimas y entran a potenciar los mensajes a generar aún más dolor. Entonces es un tema no menor. ¿Y por qué estamos realmente necesitados sensibilizar? María dice, yo no tengo formación técnica, yo soy ingeniera de sistemas, obviamente la tengo. Y acá hay una cantidad de siglas desde el punto de vista técnico que son todas las herramientas que utilizan las organizaciones para tratar de generar un ambiente digital seguro en las empresas. ¿Y de qué sirve eso si el usuario, lo que ven en la parte azul, ¿de qué sirve eso si el usuario tiene la puerta en la manija? Esa manija se llega a abrir y todos se van para el piso. Por eso es que es importante sensibilizar. Y si lo vemos ya desde la perspectiva de cada uno de los actores claves dentro del ecosistema digital, necesitamos que los individuos y consumidores sean conscientes de los riesgos en materia de privacidad, que sepan cómo desempeñarse para protegerse frente a fraudes, que hagan un uso adecuado y seguro de sus dispositivos electrónicos, que les actualicen, que les tengan un antivirus, etcétera. En las empresas necesitamos garantizar que las organizaciones protejan su reputación y generen confianza a sus clientes y usuarios, que se cumplan aspectos legales y en materia de compliance, que son claves, que hacen parte de la normatividad argentina, donde está María, es uno de los países que ha liderado mucho la discusión en materia, por ejemplo, de protección de datos personales. Hay unas normas muy serias, muy rigurosas en términos de protección de datos. Colombia también es un buen ejemplo en la región y eso implica que las entidades tengan que someterse a unas normas en esos temas, pero también garantizar de nuestra parte que en términos de actuaciones no afectemos con lo que hagamos o por una desatención lo que es la continuidad de un negocio. Pero también los desarrolladores y probadores de tecnología que tienen que aplicar técnicas de desarrollo seguro, buenas prácticas de desarrollo que le den a la tecnología unas condiciones adecuadas de seguridad, que se adapten a los cambios, porque esto está evolucionando todo el tiempo y por lo tanto, por ejemplo, si estamos hablando de herramientas para ciberseguridad, necesitamos que esos algoritmos cada vez reconozcan de una mejor manera patrones que hoy en día con inteligencia artificial mal usada o empleada en contra de la humanidad en temas de ciberseguridad, pues hace mucho más difícil detectar patrones o detectar errores que antes cometían humanos cuando, por ejemplo, se mandaba la famosa carta de Nigeria o cualquiera de estos tipos de ataques que eran muy viejos y que uno con los errores de ortografía ya dudaba. Hoy día, con inteligencia artificial uno puede generar cualquier mensaje de una manera perfectamente redactada y es más, pedirle a la inteligencia artificial que le dé más elementos para que los mensajes sean más creíbles. Entonces, todos estos temas se vuelven cada vez más sofisticados. En materia de gobierno, pues el gobierno debe garantizar condiciones de seguridad en el ámbito digital para todo lo que sea de interés nacional en materia de seguridad, pero también para las infraestructuras críticas que en caso de ser afectadas pueden generar sufrimiento, dolor, pérdidas económicas, afectación a la gobernabilidad de un país, ¿no? La protección de datos de los ciudadanos, por supuesto, que reposan en sus múltiples y miles de bases de datos y por supuesto también es un tema natural a una razón de sensibilizar o por qué es muy importante sensibilizarlo por lograr la promoción de la cultura digital, ¿no? ¿Qué métodos existen en materia de ejecución de campañas de sensibilización? Es lo que nos unió y hablamos de seminarios y talleres, temas donde nos encontramos físico o virtualmente, aunque yo, por ejemplo, comparto con María mucho el concepto de la generación de sentimientos y emociones y yo creo que algo que sucede, yo por ejemplo quisiera estar viendo a María a mi lado, quisiera que estén en un mismo sitio físico, con toda seguridad tendríamos emociones diferentes y podríamos tener una mayor lectura, una mejor lectura de nuestras emociones y de lo que estamos sintiendo aquí y lo mismo con los asistentes, pero pues estamos aprovechando la oportunidad independiente de donde estamos pues estar en este escenario, unas por otras, pero para estos temas de sensibilización el tema presencial ayuda muchísimo, sobre todo cuando estamos hablando de menores, sobre todo cuando estamos hablando de ciudadanos en ciertas condiciones, resulta muy útil, bueno, también los posters, esto funciona a mucha unidad organizacional, cuando se hacen estas pancartas con mensajes llamativos que están llamando a tener mucho cuidado con los temas de ciber, los email como mecanismo que se usa por ejemplo mucho por parte de la banca, hablando de prácticas seguras, recordándonos que ellos no piden ninguna información personal, ni por teléfono, ni a través de correo electrónico, las campañas que se mueven en redes sociales, yo recuerdo en el ministerio cuando creamos el hashtag soy ciberseguro, en las campañas de sensibilización que hacemos allí en el ministerio y los concursos que voy a dar un ejemplo más adelante. ¿Qué aspectos resultan claves cuando estamos diseñando estas campañas de sensibilización? Primero, que realmente estemos apuntando a tener o a contar con un contenido relevante, ¿sí? En la medida en que el contenido sea relevante vamos a poder sintonizar a esa audiencia entendiendo que cada, que cuando hablamos de sensibilizar vamos a tener diferentes tipos de audiencia, o sea, y no, y no una sensibilización genérica no sirve para todo. Es diferente si estamos sensibilizando una junta directiva de una organización en temas de ciberseguridad a si lo estamos haciendo a menores de edad, a si lo estamos haciendo al cuerpo de profesionales de una organización, ¿sí? Va a ser muy diferente, así que el contenido tiene que ser relevante dependiendo de ese público objetivo. Tenemos que tener, hacer ejercicios de diseño atractivo, que todo entra por los ojos, todo, 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 todo. Entonces, si, si hacemos uso de herramientas visuales, eso va a facilitar mucho el proceso. También tenemos que hablar de lenguajes y mensajes que son, que sean claros. Entonces, no se trata de dar muchos mensajes, sino de posicionar unos que consideramos relevantes y ahí sí dispararlos. Ojalá conectar con casos prácticos, ¿sí? Nosotros tuvimos, cuando, cuando estaba administrativa una campaña que era un programa que se llamaba En ti confío, ahora vamos a hablar de él porque porque el Ministerio de Estaturas está trabajando esta parte muy fuerte y se llama 1, 2, 3, por TIC, ¿sí? Pero allá había un video que era de una persona a la que se le caía un anillo en una licuadora que estaba en funcionamiento, ¿sí? y se le caía el anillo y se le caía el anillo y se le caía el anillo, voy a recuperarlo, ¿sí? Entonces metía la mano en la licuadora en funcionamiento. Eso genera automáticamente una reacción porque todo el mundo sabe cómo funciona la licuadora, sabe el peligro que tiene la licuadora, esos aspas se están girando y eso es muy clave. Y esto es un tema que hay que hacerlo permanentemente, hay que garantizar una frecuencia y estar actualizando además esas campañas para que sean realmente efectivas, ¿no? Teniendo en cuenta que todo va cambiando y los riesgos van moviéndose también, entonces se lo hacemos. Acá traje algunas diapositivas de ejemplos, el lanzamiento pues que se hizo en el 2017 del mes global de la concienciación en ciberseguridad que fue especificada por la OEA y yo tuve el honor de estar justamente en ese lanzamiento del programa y hoy día muchos países se unen sobre todo de los países miembros de la OEA pero también de otras partes del globo como es el caso de España a este más de la concienciación y entonces lo que hacen es sumar actividades para poder mostrar eso. En Chile por ejemplo está el día contra el ciberacoso que es una administración del Ministerio de Educación para que los colegios adelanten actividades talleres y todo eso. Acá tengo Argentina Acoso por Internet esto es una herramienta muy interesante que tienen allí que se llama Derecho Fácil y pues sí alguien puede escuchar de ciberbullying y qué o sea se usa mucho anglicismo pero el ciudadano de a pie posiblemente la tía Matilde no sabe qué es eso entonces este portal le explica paso a paso le explica el concepto le explica qué hacer dónde denunciar entonces son buenos ejemplos de cómo generar la acción en Colombia tenemos este kit de herramientas para la convivencia escolar en un portal que se llama Colombia Aprende que es un gran portal donde hay miles de contenidos para el ámbito de educación y una parte se dedica justamente a ciberseguridad y en particular por ejemplo la prevención del ciberacoso y delitos que hagan uso de medios digitales a nivel internacional este me gusta muchísimo no tengo nada que ver con Google yo soy agnóstico tecnológicamente pero son iniciativas que vale la pena resaltar este Be Intern Awesome es una iniciativa de Google también está en español donde con Interland se hace es un juego es una forma muy lúdica de aprender prácticas seguras de internet entonces es una herramienta genial para conciencia y para concientizar y lo que les contaba del Ministerio TIC 1, 2, 3 por TIC que es como la versión repotenciada de TIC Confío en Colombia es un gran portal donde justamente en este momento desde el 2 de octubre está abierta una convocatoria a instituciones educativas y entonces ya no se trata simplemente de tener contenidos sino hacer un llamado a la acción entonces la idea entonces se pone a concursar a instituciones educativas presentando iniciativas que van a ser objeto de evaluación a través de un jurado acerca de cómo se mejora y se fortalecen los entornos digitales en términos de seguridad para nuestros menores y finalmente me queda un minuto cómo se articula una responsabilidad compartida en estos temas porque es que la responsabilidad en estos temas es un tema compartido el gobierno emitiendo legislación regulación generando iniciativas de alto impacto en términos de concienciación y garantizando una coordinación entre los diferentes actores la industria del sector privado facilitando aspectos de colaboración y cooperación un ejemplo por ejemplo estos contenidos hechos por Google son ejercicios que han hecho en materia de cooperación con estados la sensibilización interna a sus colaboradores pero también a clientes y usuarios la academia generando espacios apoyando con foros seminarios desarrollando trabajos de investigación o sea con tanta problemática que hay a veces muchachos de pregrado o programas de posgrado buscando problemas de investigación no miren temas de ciberseguridad tienen todos los problemas que quieran y obviamente también generando espacios de cooperación y colaboración y los ciudadanos pues manifestando y haciendo práctico el interés propio y la protección del interés propio y de otros con nuestras acciones adoptando prácticas seguras en materia de ciberseguridad y por lo tanto defendiendo un tema que es la la privacidad o sea todo lo que nosotros hagamos en un entorno que cada vez es más digital tiene que ver con nuestros datos y esa es la principal conciencia que debemos tener entonces yo quiero redondear ahí ya Rafa para darte la palabra y he cumplido on time perfecto muchas gracias un cumplido bueno viene la sesión de preguntas creo que por aquí ya estaban haciendo alguna en el chat ahí veía bueno menciono por aquí en el chat acerca de la creciente tendencia de niños niñas y adolescentes haciendo uso de apuestas online desde sus celulares ustedes que que piensan al respecto cuáles serían esas recomendaciones bueno no sabía yo que que estaba siendo una tendencia creciente el tema de apuestas online si apuestas online cuando están en en la cuando están en la adolescencia pero eso tiene un origen anterior yo veo niños que para no darles el dinero en efectivo la familia se lo dan en mercado pago bueno aquí es mercado pago cualquier aplicación que que se pague con el celular entonces resulta que le dan para que almuercen el dinero ahí y los niños hacen fondos de inversión entonces pero no es que lo hacen esto no es algo que le surge a un niño de 10 años hay algún adulto que convoca en grupos de whatsapp a niños para que le den su dinero y este adulto es el que hace la inversión entonces niño se queda sin comer le llega un porcentaje muy chiquito de eso que invirtió porque se lo queda el otro y así avanzan obviamente solos moviéndose en un mundo de adultos hasta llegar a las apuestas online pero yo creo que acá hay algo más que me gustaría sumar al debate a la discusión y es pensar que la teoría la tienen todos los niños yo hablo con ellos en los talleres todos saben que no tienen que hablar con desconocidos que no tienen que admitir seguidores que no estén seguros quién es que no tienen que dar datos personales que no tienen que decir dónde viven ni a qué escuela van ni cómo es su nombre completo pero sin embargo o que tienen que configurar de manera privada sus redes pero sin embargo a la hora de estar en las redes sociales lo que más ansían es tener muchos seguidores por lo tanto tener muy bien configurada la privacidad no sirve porque si la configuraran bien no tendrían ningún seguidor y porque aparte los datos no se brindan solamente con lo que uno dice sino con lo que uno muestra se ve mi casa detrás se ve mi ropa de la escuela se ven los gustos que yo tengo y entonces ahí cuando les empezamos a plantear esto los niñitos dicen no pero yo solamente hablo con mis amigas y digo bueno pero vos le podés mandar algo a tu amiga y pensar que claro las dos tienen configurada la privacidad bien bien armadita pero resulta que vos recibís algo en tu teléfono lo dejás en la mesa viene tu hermano con su propio teléfono y filma tu teléfono y ahí ya nada es privado pero claro ellos saben todo esto y uno puede seguir sumándole como para que se cuestionan si de verdad esto me protege no me protege estoy a salvo tengo todos los mecanismos de control en mi casa pero resulta que viene a cuidarme una niñera o me voy a la casa de mi abuela y ahí no están esos dispositivos o esos mecanismos yo creo que lo que los mueve a los chicos a apostar a invertir a admitir desconocidos a hacer videos de TikTok sin ningún tipo de cuidado es que vivimos en una época en donde el que no aparece en esos espacios no existe y donde si no tienen no son populares en las redes o no son populares o no logran streamear como lo hace Ibai como lo hace Koscu como lo hace el Kun Agüero o quien fuera empiezan a tener poca entidad y poca identidad entonces tenemos que ir en contra de todo eso como hacer una revolución hasta cultural como para mostrarle a los niños que no le tienen que demostrar nada a nadie en las redes que no tienen que tragar maicena o harina para demostrar que valen que no tienen que cumplir con desafíos o con apuestas o con encuestas para ver y descubrir quiénes son desde mi lugar de psicopedagoga y que trabajo en educación y en salud es ahí donde estamos trabajando todo lo otro yo creo que tienen que pensar y ver de qué manera poder detectar lo que pasa es que ahí hay una contracara que es que los casinos también viven de la presencia de menores entonces el negocio es tan grande que pretender que una mamá sea solo la mamá o el papá quien cuida lo que hace el niño o su hijo en internet es sumamente desparejo porque una va con un digamos con un palo de amasar a luchar contra un imperio gigante que ofrece a los jóvenes acceso al dinero fácil o a lo que fuera sea desde la apuesta o desde la inversión falsa inversión a una edad en donde no deberían algunas veces los papás me dicen no pero mi hijo es muy inteligente y yo confío en él por eso le doy todo lo que le doy y tenemos que entender que esto no depende ni de la inteligencia ni de la confianza sino de un momento de la madurez de una persona y que los chicos estén en esos territorios obviamente es para preocuparse y ocuparse perfecto no sé si Jorge quiere complementar la respuesta gracias Rafa no la respuesta me parece excelente solamente quisiera complementar ya en términos de bueno y qué hacer yo creo que en estos temas resulta muy importante entender que las políticas restrictivas solas no funcionan sino por ejemplo utiliza herramientas como el control parental por ejemplo el hecho le va a decir uno al menor tengo un niño de 11 años y estoy en ese lío entonces lo digo con experiencia propia por experiencia propia lo estoy viviendo entonces le digo si le digo mira tienes este tiempo limitado vas a poder hacer uso solamente de estas aplicaciones y si se vende solo así eso esa restricción ese sentirse controlado ellos lo van a rechazar inmediatamente ellos lo ven lo van a ver negativo en cambio si el resultado del uso de esa herramienta fue un consenso yo en el caso por ejemplo con mi hijo y lo trato de vender así cuando hacemos el ejercicio con instituciones educativas tenemos un modelo de intervención de riesgo de seguridad digital para instituciones educativas lo que hacemos es hacer un contrato un contrato mutuo un documento de consenso y ese acuerdo mutuo lo redactamos y hay una base para que uno orienta al niño de cómo hacerlo pero eso se lo lleva uno como libreteado perdónenme lo coloquial pero la idea es que yo le digo a los papás miren llévense esto estos son como los elementos usted tiene que tener en la cabeza a donde tenemos que tratar de llegar pero no se lo de usted a ellos tiene que ser algo a lo que ellos lleguen y como el documento ya viene en consenso elaborado por los dos entonces el tema se facilita no significa gracias a la solución ya perfecta que no van a haber inconvenientes que no van a buscar la manera de salirse de por ejemplo los ámbitos controlados un ambiente controlado que ellos sepan que es controlado ellos van a querer salirse de alguna manera y el otro detalle que quería comentar respecto a lo que decía María es entender que las dinámicas de interacción de ellos no son las mismas de nosotros como padres entonces ellos no usan las mismas herramientas que usamos nosotros cuando María decía los papás yo siempre decía yo soy ingeniero de sistemas y estoy permanentemente entiendo el tema capacito sobre esto pero yo tengo que estar estudiando toda la semana las herramientas que ellos usan si fuera un papá que estuviera aislado de eso no tendría manera de ni asesorar ni acompañar ni nada entonces de alguna manera nuestra responsabilidad como padres de familia es acompañar y para acompañar tenemos que capacitarnos ahí sí capacitarnos en esas herramientas ya no es sensibilizarnos no ahí sí nos toca capacitarnos en herramientas de control parental en el tipo de redes que ellos utilizan crear cuentas en esos espacios para entender cómo interactúan qué siglas usan ¿sí? ¿qué es eso del nevado? cuando los papás dicen que nevado están hablando de drogas por ejemplo sí y no usamos no sabemos el lenguaje que están usando entonces es muy importante eso es qué pena si me extendí no, no, está bien sí no hay muchas aplicaciones es que sí los jóvenes los niños incluso van más adelante más rápido ¿no? y bueno yo conocí el caso de una menor de edad que enmascaraba el WhatsApp entonces cuando le daba clic a un ícono que parecía el de la calculadora pues aparecía un teclado y ese teclado lo que le pide es una clave para habilitar el WhatsApp entonces cuando los papás iban a mirar miraban una calculadora que ahí ya no tiene instalado el WhatsApp pero claro de esa manera pues ellos no se daban cuenta entonces precisamente por aquí están haciendo otra pregunta con respecto a los mayores porque dice siempre hablamos de los menores ¿qué pasa con los adultos mayores y las estafas virtuales? porque ahí está como ese quiebre de generaciones ¿no? entonces ¿cómo tratar el tema con ellos? A ver bueno me doy por invitada a seguir el orden que venimos teniendo pero yo trabajo con niños y cuando trabajo con niños y adolescentes muchas veces trabajo con ellos y sus familias en las escuelas ¿no? y parto de esa pregunta ¿a alguno de ustedes lo estafaron? ¿no les llegó algún mail que pensaron que era del banco y entraron? y la mayoría dicen que sí entonces ¿por qué pensar que a los chicos no les va a pasar lo mismo? digo somos todos vulnerables en esos espacios ¿no? y siempre van a encontrar la vuelta siempre van a buscar la vuelta y la van a encontrar creo que ahí estamos todos ahí expuestos ¿no? me parece que cuando uno claro no le van a decir vení a entrar que acá hay un virus me van a decir a mí vení mira que interesante la estadística de bullying que hay en Noruega entonces yo ahí voy a caer es como lo de la licuadora que decía Jorge ¿no? uno puede saber un montón de cosas pero además entra en un momento más vulnerable a ver los mails mal dormido preocupado angustiado asustado y es más fácil que entre o está esperando alguna noticia en particular y está distraído y entre y eso hay que saberlo y hay que hablarlo yo también para aportar un poco lo que decía Jorge respecto a lo restrictivo lo punitivo que ellos saben yo creo que hay algo que a los papás aunque no sepamos nada no se nos escapa o no se nos suele escapar que es cómo vemos a nuestro hijo cómo es el estado emocional y si está muy asustado algo puede estar pasando si está muy irritable algo puede estar pasando en el espacio digital puede estar metido en cosas que nunca nos va a venir a decir porque ¿qué pasa? los chicos no nos dicen cuando están en problemas ahí porque nosotros le quitamos el teléfono si sabemos eso no sabemos hacer otra cosa más que esa entonces ¿cómo enseñarles y a los adultos que no saben de esto también a que si sienten algo del orden del rechazo el cuerpo es sabio el cuerpo percibe el cuerpo siente asco siente miedo siente incomodidad siente algo del desconocimiento cuando leo un mes y dice ¿qué pasó? ¿cambió la letra? ¿cambió el color? ¿no? ¿cómo es que me hablan de esta manera? esas son señales y creo que hay que enaltecer esas señales que no tienen palabras muy armadas pero que son siempre muy claras seguro que Jorge sabe muchísimo más de lo que hace a cómo detectar perfiles falsos cuentas falsas o intenciones falsas en el mundo más laboral ¿no? que es el que habitamos lamentablemente todo lo que estamos acá ¿no? y menos juego y más trabajo bueno ahí es donde por ahí podemos pensar en otras estrategias hay un tema muy importante y pues no sé hasta qué punto es recomendable que los papás o los tutores de los niños hagan un rastreo de las comunicaciones es decir claro a veces se dice no es que va a invadir la privacidad y eso es muy delicado entonces eso no se debe hacer pero otra cosa es hacer un rastreo de por ejemplo por qué páginas es en las que navega sin necesidad de ir a invadir la privacidad pero claro hay una línea muy delgada entre la invasión de la privacidad y de pronto estar muy pendiente de las actividades que ellos realizan online es lo mismo que en la presencialidad esto yo voy a dejar que mi hijo cierre la puerta de su habitación cuando ya estoy segura de que ahí no hay riesgo de escape de gas que no no esté desprotegido que no tenga frío yo después lo voy a dejar pero sin embargo si veo que sale humo por debajo de su puerta voy a tirar la puerta abajo si mi hijo no sale del baño en tiempo y forma voy a golpear si no me contesta yo tiro la puerta abajo pensando que se ahogó todo eso que en la presencialidad no nos cabe duda de que tenemos que meternos en lo virtual parece o en lo digital que no es virtual parece que no podemos mirar nada y si un niño de menos de 13 años está en esos entornos obvio que tenemos que mirar porque no podemos enseñar lo que no conocemos no podemos hablar en abstracto tenemos que mirar con él no a escondidas de él con él mira el contrato tomando lo que traía Jorge este contrato que nosotros firmamos una de las cláusulas es que yo te voy a acompañar a saber usarlo a mí no me interesa lo que conversas con tu amiga a mí me interesa que estés metido en un lugar donde hablan de nevados o de donde hablan de tríos de cosas que ¿no? de packs los packs los chicos se mandan packs como si fueran pedófilos ¿sí? entonces digo ¿de dónde vienen las palabras? ¿qué palabras usás? si estás metido en páginas a ver que te invitan a lastimarte esas son nuestras preocupaciones si hay que ponerlo en palabras con los chicos mirá no quiero saber lo que te confesás quién te gusta quién no te gusta con tu mejor amiga eso no es lo que yo voy a buscar pero yo necesito ayudarte a elegir a los contactos a elegir el contenido a sospechar de los que tienen malas intenciones y a no reemplazar que eso no reemplace la conexión emocional que tenemos que tener con ellos entonces si están permanentemente poniendo el celular boca abajo como un marido infiel ¿no? algo se nos tiene que encender ¿qué será lo que es? ¿qué está escondiendo? ahora no se puede construir una relación solamente revisando los bolsillos porque ahí hay algo que no está bien entonces todo apunta a la progresiva autonomía ¿no? perdón me excedí ahora yo Jorge perdóname no maravilloso de verdad hay que escucharte maravilloso y no puedo estar más de acuerdo y tal vez ahí Rafa esa línea yo creo que se clarifica y se debería diluir en función de un concepto que para mí es la clave que se llama confianza ¿sí? digamos el niño los menores deben entender que nosotros confiamos en ellos que no estamos haciendo esa verificación porque desconfiemos de ellos que no estamos incorporando esas herramientas porque desconfiemos ¿no? nosotros hay que explicarles es claramente la motivación y es estamos para protegerte estamos para acompañarte ¿sí? y no lo hago porque desconfío de ti confía en mí y yo confío en ti y como lo estaba diciendo María al terminar esto es incremental esto es como cuando se aprende a caminar como cuando cuando se empiezan a levantar es exactamente lo mismo es una etapa más ¿sí? ya habrá un momento en que nosotros vemos que el camino que están tomando es el adecuado pero si nosotros vemos que están caminando están corriendo y van directo al barranco no podemos quedarnos manipulados no tendría ninguna lógica ¿sí? entonces nosotros tenemos que explicarles claramente cuál es nuestra motivación ¿sí? y si el acuerdo digamos quedó bien establecido bien estructurado ellos van a entender la motivación ellos son los chicos hoy tienen un chip mucho más avanzado de lo que teníamos nosotros ellos no entienden lo que pasa es que no quieren que los controlemos ¿sí? entonces entonces yo creo que el peor error es venderla como control yo creo que es donde perdemos el año perfecto bueno hay un tema Jorge nos está hablando mucho rato del tema de la concientización de la sensibilización todas esas campañas que hay por ahí pues yo creo que todos estamos preocupados por eso a nivel personal institucional y de país ¿cierto? y cada uno por su lado hace como diferentes campañas y hace lo que puede y aquí vemos que siempre todo dice bueno pues es que vamos a enseñarlo en los colegios en las instituciones diferentes instituciones educativas pero se nos queda de pronto una parte de la población por fuera ¿no? porque o sea los que no asisten ya al colegio a la universidad por diferentes razones ¿cómo llegarles a ellos para crearles esta conciencia de seguridad? que son los que muchas veces son los que terminan siendo vulnerados y lo que preguntaban por ahí o sea las estafas por internet no solo a las personas mayores sino en general a todo el mundo y queda un poco más difícil llegar a ellos ¿no? entonces hay personas que por ejemplo son artesanos y a ellos les interesa el tema de las artesanías pero únicamente conocen eso ¿sí? y se especializan y navegan y son muy buenos haciendo eso pero a la hora que dice listo yo tengo mis artesanías y las voy a poner a la venta ahí es donde viene el problema porque ya empieza a ser transacciones ¿cierto? y nadie les ha hablado del tema de seguridad y ellos no están en una institución educativa ¿cómo hacer para llegar a ese tipo de personas que no están muy relacionadas ni con la tecnología y mucho menos con la seguridad? bueno ahí yo creo que los estados son los responsables ¿no? de la alfabetización en todo sentido no solamente en saber usar un celular yo a veces me enojo un poco me enojo porque yo también soy grande y soy grande y de golpe si no todo se tiene que hacer con un celular ¿no? y yo prefiero ver a la gente yo prefiero pagar con plata y a mí me da mucha desconfianza muchísimos lugares y soy ¿no? no me gusta entonces ahí creo que es un planteo también más grande ¿por qué no puedo comprar un billete de tren en la estación y tengo que tener una aplicación para eso? ¿no? o lo que fuera ya cada vez estamos más limitados en lo que se puede hacer y ni hablar si uno viaja ¿no? y viaja lejos y no tiene el chip y no tiene el celular y es muy caro o lo que fuera donde todo se empieza a complicar me parece que hay que tener una presencia desde lo público de alfabetización completamente básica desde la persona que incluso es analfabeta y necesita usar para vender lo que quiere vender usar un teléfono entonces ¿de qué manera hacerlo? y ahí creo que es tan grande que merece ¿sí? que las políticas públicas le dediquen mucho porque no es justo hay una gran desigualdad ¿no? entre los que pueden y son rápidos con ese tipo de herramientas y los que no y lo vulnerable es que uno se vuelve cuando no sabe y eso aplica a todo ¿no? el no saber nos vuelve vulnerables en cualquier espacio Sí, yo quisiera complementar eso Rafa con el tema digamos para mí la esencia de lo que estás preguntando tiene que ver con entender la responsabilidad que cada que cada uno de todos los actores del ecosistema tienen en este tema ¿de quién es responsabilidad fortalecer las capacidades o mejor dicho para decirlo de una manera menos técnica ¿de quién es la responsabilidad de que los usuarios del banco sean menos víctimas de fraudes por medios digitales? un banco poco responsable puede decir ah no el problema es del usuario que por bruto compartió la contraseña que por bruto tal cosa hoy día un banco no no puede pensar así simplemente al contrario entonces el banco dice estos fraudes y con la regulación que hay en materia de ciberseguridad y de protección al consumidor financiero Colombia Colombia es un país que es referente en materia de regulación en materia proteccional al consumidor financiero y si allí digamos muchos bancos prefieren pagar el siniestro o sea tener la pérdida que ponerse en todo el papel lo que implica ver todo el ejercicio de lo que puede haber sido la base de un fraude digital entonces entonces ahí es cuando hablamos de la responsabilidad y de y de y de como en cada sector cada organización por ejemplo los gremios entonces tú estás hablando de estás hablando de los agricultores por ejemplo hombre pues el gremio de los agricultores debe estar pensando en qué habilidades digitales necesitan estas personas y si van a empezar a vender en en el mercado agropecuario virtual ¿sí? pues que no los van a tumbar por ahí porque va a ver el avión el el astuto que el ladrón que cuando ve esa esa oportunidad de una persona que no tiene posiblemente la formación lo ve como una oportunidad entonces no se trata de llegar simplemente con los medios sino también ser empático con ese tipo de usuarios y y ver qué habilidades digitales tienen y María mencionaba algo que no puedo dejar de comentar y ese tema del 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 digamos del breakdown o del del shutdown análogo ¿no? o sea yo creo que los países escandinavos en algún momento generan toda una polémica por el hecho de decir tales los servicios ahora en adelante que el estado solamente van a ser digitales y ya no va a haber una ventanilla donde hacerlos por eficiencia eficacia economía todo eso entonces la pregunta es ¿eso es simpático con por ejemplo con los adultos mayores o le estamos generando otro tipo de brecha es una otra mirada de la brecha digital ¿no? del efecto de la brecha digital yo creo que en países como los nuestros se ha dado un mensaje muy claro de que se necesita una gran oferta por supuesto yo trabajé temas de gobierno digital soy consultor en gobierno digital y por supuesto que promuevo el uso de las tecnologías pero no puede ser que entonces si una persona no tiene una tecnología no pueda acceder a un servicio que resulte clave eso sería no ser empático ¿sí? entonces quería hacerlo solamente con ese con ese detalle o es mucho más caro es mucho más caro hacerlo personal que hacerlo entonces uno dice me están castigando por no saber ¿no? me están castigando por ¿no? lo que sea el check-in de un vuelo o sea está bien para ahorrar para organizarse pero me castigan por no saber y me parece que eso es muy triste digo a mí o a cualquiera ¿no? sí bueno hay otro tema importante en todos los medios digitales y es que a veces no se dimensiona el impacto que tiene lo que uno hace o lo que uno dice en las diferentes redes sociales en los diferentes medios ¿no? y tiene que ver con lo que mencionaba María en su presentación inicial de la ética ¿no? esto es muy complicado y es muy difícil nosotros que estamos en la parte de la academia pues tenemos unos objetivos de formación ¿cierto? y siempre se se pregunta eso bueno ¿cuál es el objetivo de formación si yo estoy dictando una clase de hacking ético donde se enseñan unas herramientas para atacar ¿cierto? hay que enseñarlas a utilizar de manera responsable y decir nosotros queremos que las conozcan pero para que sepan cómo defenderse no para que van a hacer un daño y pasa que muchos se ponen a hacer pruebas o decir bueno pues esto es en el medio digital no va a pasar nada y es lo que sucede actualmente por ejemplo con los que mandan un ransomware mandan un ransomware a un hospital y puede causar la muerte de muchas personas ¿sí? y eso es lo que como que no es consciente la gente de este tipo de impacto que tienen y todo eso engloba el tema de la ética digital un solo comentario que haga no sé un estudiante de una escuela de un colegio de una universidad podría causar un suicidio ¿cómo manejar esa parte? porque es muy complicado porque tiene que ver más con la dimensión humana con la formación en casa con muchos otros aspectos y en la academia uno dice ¿y esto cómo se enseña? y mucho más allá ¿y esto cómo se evalúa? esto no se evalúa o sea yo les puedo poner casos de estudio y preguntarles usted qué haría en este caso qué haría en el otro pero más allá pues obviamente muchos van a contestar lo que uno espera que conteste ¿sí? pero otra cosa es que lo pongan en práctica entonces ¿cómo cómo se dirime cómo se enseña eso? ¿qué hacer? precisamente también que tiene que ver con la empatía ¿no? desde muy chiquititos desde muy chiquititos los niñitos nacen ya en esta época y son antes de que nazcan ya los conocemos porque vimos la ecografía de su mamá o el resultado del test en las redes ¿no? entonces después nacen y las mamás los papás los filman los muestran entonces no podemos construir una ética digital del otro si no tenemos nuestra propia ética nadie le pregunta a un niño si lo pueden mostrar entonces después trabajar el tema del anonimato la accesibilidad a las 24-7 la desinhibición que generan las redes yo lo hago de una manera siempre lúdica nos escondemos nos tapamos con sábanas y desde esa sábana uno dice un montón de cosas hasta que alguien dice ah, está en modo anónimo por eso se anima digo desde el recurso que sea y acorde a la edad que tengan tenemos que trabajar en esto y en está bien yo también comparto la idea de que hay que hay que tratar a los demás como a uno le gusta que lo traten pero yo le doy otra vuelta yo creo que hay que tratar a los demás como a los demás les gusta que los traten y si al otro no le gusta que lo abracen no lo toquen si al otro no le gusta que le digan cosas feas o que le hagan un sticker con su cara babeado no se lo podés hacer no es porque a mí no me molesta que yo asumo que al otro no le va a molestar entonces creo que son en la cotidianidad del trabajo y de nuestra forma de ser familia y comunicadores en los medios desde el lugar adulto en el que estemos tenemos que tener esto presente el poder transmitir la empatía sin duda y además de empatizar yo qué hago cuando yo empatizo y yo veo que Jorge está sufriendo qué puedo hacer puedo acercarme puedo pedir ayuda puedo llamarlo después puedo mandarle un mensajito en Whatsapp hay un montón de cosas que tenemos que pensar en cómo construirlas con los chicos y que van a construir esta ética y el gran problema que yo veo es que no siempre se está de acuerdo las familias no se ponen de acuerdo no lo que para una familia es un valor para otra a lo mejor no lo es y nos estamos olvidando de que hay valores universales y para mí no dañar debería ser lo que nos rige en las redes no dañar y si yo daño sin querer porque de golpe subí una foto con mis amigas cuando salimos y yo miro si salí bien yo no veo si salieron bien mis amigas si las subo si alguien me dice por favor Bajala poder estar atento a eso a construir esos espacios colectivamente en donde no haga nada que me dañe a mí y no haga nada que dañe a otro y ante la duda no se sube no se dice perfecto bueno por aquí hacen una pregunta ¿cómo limitamos la información personal y sensitiva que le brindamos al gobierno ahora que todos los servicios son a través de aplicaciones web uy me dice Liliana que ya tenemos que cerrar pero no sé Jorge pueden este no no cierren un minutito por uno un minuto para responder me repite la pregunta la pregunta personal y sensitiva que brindamos al gobierno ahora que todos los servicios son a través de aplicaciones web no digamos que el gobierno tiene una responsabilidad todos los gobiernos tienen responsabilidades y por eso ustedes lo vieron en la presenta en la diapositiva de corresponsabilidad que es la protección de datos de los ciudadanos en el marco de los derechos fundamentales y de las leyes específicas como las que mencionaba hace un rato el tema de la protección de datos es algo personal entonces yo creo que en los datos que se entregan al gobierno a través de las aplicaciones que implementan para ofrecer soluciones digamos no hay mucho más que hacer que confiar en que van a tomar las medidas necesarias para que nuestros datos estén resguardados yo invito más es a pensar en cómo estamos entregando los datos a los privados cómo estamos dando los datos sin leer los términos y condiciones el que no entiende crear los datos es si el servicio es gratis el negocio son tus datos así de sencillo entonces siempre estamos buscando lo gratis para obtener la funcionalidad siguiente 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 finalizar y nunca le dimos los términos y condiciones entonces yo creo que tiene que haber yo siento y perdón si no si no resuelvo todo lo que lo que lo que habría querido la persona que preguntó pero pero creo que uno debería tener más preocupación por los datos que entrega privados que por los datos que entrega gobierno perfecto Liliana creo que no tenemos más tiempo no ya terminamos gracias Lili quedó por ahí una pregunta que está un poco general dice que opina de ciberseguridad tecnología satelital gestión bastante amplio eso da como para tres cátedras por cada uno de los temas hay estados que deuda externa y deuda interna es pública distinto a su vecindad la deuda es privada no hay pregunta aquí pero bueno muchísimas gracias María muchísimas gracias gracias por su por su participación nos arrojan muchas luces y hay muchas cosas que pensar que analizar y que transmitirle a nuestros nuestras personas cercanas para hacer un buen manejo de las redes sociales y cómo comportarnos en un entorno virtual muchísimas gracias a todos los asistentes muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Liliana presentación y Rafael por moderar también entonces gracias damos pie al siguiente panel y aquí le cedo la palabra a Alexander para que presente a su ponente muchas gracias Liliana y bueno buenas tardes tengan tengan todos para mí es un placer el poder presentarles el día de hoy al señor Jorge Modra Flores él es de Costa Rica Jorge cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnologías de la información y comunicación transformación digital ciberseguridad e innovación además tiene una maestría en innovación para el desarrollo empresarial y un título en ingeniería en computación Jorge fue director de gobernanza digital del ministerio de ciencia innovación tecnología y telecomunicaciones y ex director del ministerio de la presidencia de Costa Rica ha sido empresario por más de 16 años en el desarrollo de software y sistemas de información Jorge lideró y coordinó la atención del incidente nacional de ciberseguridad en Costa Rica el cual sufrimos pues en abril del 2022 actualmente colabora como experto de los programas Cyber for Death y el programa EOS Cybernet trabaja como consultor en transformación digital ciberseguridad e innovación y colabora como la Time Account Manager de la empresa americana de ciberseguridad Deep Seas Jorge también pues es coautor del libro Transformación Pública Digital en América Latina con el capítulo Una visión integral de la ciberseguridad para apoyar la transformación digital sin duda alguna pues Jorge es un apasionado ¿verdad? del tema de transformación digital y de ciberseguridad y bueno vamos a aprovechar Jorge pues esa esa pasión por el tema toda su experiencia para poder pues abordar las experiencias del ciberataque que se tuvo acá en Costa Rica abordando pues las iniciativas en ciberseguridad pues que tiene el país y sobre el CECIR que el país tiene bienvenido Jorge y adelante Muchas gracias Alexander gracias también a todas las personas que nos que nos acompañan en esta tarde en la en esta conferencia latinoamericana de la informática 2023 agradecerle al centro latinoamericano de estudios en informática a la red ciberlac al banco interamericano de desarrollo agradecerles también a todas las personas que se han conectado regalarnos y brindarnos de su tiempo verdad para poder conversar acerca de esta visión integrada y transversal de la ciberseguridad en América en América latina que yo creo que es uno de los elementos más importantes que ante los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando actualmente es la visión que tenemos que tener es una visión de integración es una visión de cooperación es una visión de colaboración la que realmente nos va a ayudar a poder hacerle frente a todas estas amenazas y riesgos a los cuales nos estamos enfrentando bueno voy a compartir mi pantalla y vamos a conversar un poco sobre sobre ciberseguridad temas que me apasionan comentaba don Alexander que dentro de las funciones que he tenido el honor de cumplir tuve el honor de servir a mi país desde el ministerio de la presidencia y también desde el ministerio de ciencia innovación tecnología y telecomunicaciones primero como como director del ministerio de la presidencia y posteriormente como director de gobernanza digital eso me dio la oportunidad o la mala suerte de tener que lidiar con el ciberataque que Costa Rica tuvo en el 2022 y del cual pues vamos a conversar un poco lo primero darles un contexto general acerca de Costa Rica Costa Rica es un país chico 51 kilómetros cuadrados una población alrededor de 5 millones de habitantes un dato interesante y del cual pues me gusta hacer mención cuando hablamos de ciberseguridad es que Costa Rica abolió su ejército el primero de diciembre de 1948 hace 75 años la Costa Rica no cuenta con ejército esto me gusta recalcarlo porque en muchos países el tema de la ciberseguridad viene muy relacionado con el tema de la seguridad nacional y las fuerzas militares cuentan pues con presupuesto cuentan con actividades de inteligencia con actividades de defensa en la materia cibernética cuentan también pues con sus ejércitos cibernéticos Costa Rica en cambio al no contar con un ejército y haber destinado pues todo su presupuesto del ejército hacia la educación podríamos decir que de alguna forma pues estas personas militantes de un ejército se transformaron en personas militantes en temas de educación a las cuales hemos hecho un enfoque para poder brindar conocimiento en el uso de las tecnologías pero al mismo tiempo podría de alguna forma a visión del mundo ponernos en una postura más indefensa o se podría decir con un incremento de riesgo en el tema de la protección al no contar con un ejército sin embargo a través de los años tanto en el índice de desarrollo de gobierno electrónico que hace las Naciones Unidas el índice de ciberseguridad de la UIT el National Cyber Security Index e inclusive el índice de innovación el país ha venido escalando y colocándose en buenas posiciones a nivel global en estos diferentes índices una pregunta tal vez tomémonos unos minutos para pensar dónde dónde nos encontrábamos en Semana Santa de este año en el 2023 yo no sé tal vez algunos de nosotros podríamos estar en la playa visitando otro país disfrutando de la naturaleza algunas personas tal vez descansando simplemente y recuperándose por las grandes jornadas laborales o tal vez momentos de mucho estrés laboral o de estudio algunos por qué no pues aprovechando el tiempo para jugar o inclusive algunos que son más workaholic aprovecharon para sacar trabajo y adelantar un poco de trabajo antes de regresar al a su trabajo luego de la Semana Santa piense nada más un momento en esa imagen de dónde qué fue lo que más le gustó qué fue lo que más disfrutó en esa Semana Santa del 2023 ahora imagínese tal vez que se encuentra a pocas a poco tiempo a pocas semanas de entregar un proyecto final un proyecto importante dentro de su organización un proyecto importante dentro del sector educativo esa Semana Santa quedó en medio de la entrega de ese de ese proyecto final o sea usted ya viene con un trabajo bastante adelantado son tres semanas está simplemente a a detalles finales está descansando un poco para volver nuevamente terminar esos detalles finales y poder hacer entrega de ese proyecto que le ha tomado bastante tiempo desarrollarlo digamos semanas meses inclusive años verdad un proyecto digamos de largo plazo o mediano plazo que tenía pues una fecha de entrega y ya está a punto usted de entregar ese proyecto justo después de la Semana Santa tres semanas para hacer esa entrega final ahora imagínense que lo perdió todo todo ese trabajo que estaba usted desarrollando lo perdió no tiene acceso a la información todo ese tiempo que usted había dedicado eh se ha visto frustrado porque eh toda la información que usted manejaba a nivel informático todo lo que usted tenía documentado eh ya no tiene acceso ¿cómo se sentiría sabiendo que después de la inversión de tiempo que usted ha realizado después de semanas meses o años se podría estar viendo truncada porque no tiene acceso por un tema informático a esa información bueno eso fue lo que le pasó a Costa Rica en abril del veinte veintidós un proyecto que empieza en mayo del dos mil dieciocho eh programa de gobierno eh que tiene una fecha de entrega eh posterior al cierre de de la de la de la administración que son cuatro años definidos para nuestro país eh llega la semana santa de abril veinte veintidós donde la mayoría de las personas pues se encontraban descansando eh ya habían realizado informes ya ya estaban en la recta final de la entrega del gobierno y justo iniciando esas tres últimas semanas de trabajo y de gobierno que 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 se tenían eh el país una de las principales instituciones del país aparecen cifradas amanecen cifradas esto es toda la información se ingresa en una caja fuerte se le pone una combinación y nadie tiene acceso a esa información los sistemas quedan inaccesibles eh esa semana había que pagar pensiones a los adultos mayores del país no se tenía información para poder pagarle a los adultos mayores eh semana y media después había que hacer pago de salarios a todo el sector público no se tenía el cálculo eh para poder realizar eh esas estimaciones de pagos salariales eh el sector de importación y exportación del país volvió a la era del papel o sea no habían sistemas para poder hacer trámites se perdió eh producto eh como frutas verduras eh que estaban en containers dado los grandes atrasos que tenían las aduanas para poder gestionar eh los trámites propios de las importaciones y de las de las exportaciones no se podían licitar porque no había forma de comprobar si las empresas se encontraban al día o no con sus con sus deberes eh hacendarios o o del seguro social no había tampoco posibilidad de generar facturación electrónica en los comercios ¿verdad? que era un requisito este que es un requisito de nuestro país para poder realizar también los cálculos de los impuestos del valor agregado de los impuestos de venta lo cual ayuda para el tema de los presupuestos nacionales eh en resumen eh el país entra eh en un estado eh de crisis faltando tres semanas para que su periodo de gestión y de trabajo concluya adicional a eso inician también una serie de eventos y de ataques a múltiples instituciones lo cual pues deja en evidencia que el ataque no era dirigido eh hacia una institución específica sino que era un ataque que se estaba volviendo eh nacional el hay que tener claro verdad que el tema de la ciberseguridad eh realmente eh es un tema que 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 tiene múltiples eh víctimas que pueden ser no solo gobierno como fue el caso de Costa Rica sino que puede ser una empresa eh privada eh o infraestructura esencial como posteriormente pasó en Costa Rica también con la caja costarricense del seguro social eh el tema de la parte industrial el tema personal ¿verdad? a veces no no tomamos en cuenta eh que tenemos eh una serie de dispositivos en nuestros hogares ¿verdad? como son eh luces inteligentes parlantes inteligentes videocámaras eh que son muy utilizadas también son estos dispositivos de internet de las cosas ¿verdad? eh que se están conectadas al internet y que no nos no nos preocupamos en saber si tenemos que protegerlas o no eh muchos ataques se están dando hoy por medio de lavadoras inteligentes y por medio de refrigeradoras inteligentes en los cuales eh se hackean estos dispositivos y se realizan ataques de denegación de servicios o ataques eh de procesamiento de criptomonedas utilizando eh una lavadora inteligente o una refrigeradora inteligente y entonces nos convertimos nosotros en un puente de ataque sin tan siquiera eh darnos cuenta eh algo importante que tenemos que 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 conocer es que el periodo de un atacante hoy ha disminuido muchísimo antes tardaban semanas en poder digamos generar una brecha de seguridad hoy un atacante en ochenta y cuatro minutos puede generar una ruptura o crear una brecha de seguridad en una institución y en esos ochenta y cuatro minutos pueden lograr tener el acceso inicial a una institución y empezar a hacer lo que se llama una táctica o una técnica o un procedimiento de un atacante un movimiento lateral esto es empezar a moverse dentro de diferentes segmentos de la red o dentro de diferentes computadoras para poder explorar qué tipo de información hay cómo se encuentra la topología de la de la de la de la organización y poder identificar cuáles deberían ser la información valiosa la cual buscaría extraer y a dónde debería afectar un sistema para proceder a realizar este el proceso de extorsión que hacen estos estos delincuentes en el caso de Costa Rica pues el Ministerio de Hacienda estaba identificado como una institución que tiene dinero y a la cual se le podría extorsionar si al tener un impacto fuerte iba a afectar sistemáticamente al país y pues el delincuente podría pensar que eso podía jugar a favor para poder cobrar una extorsión aquí de don John nos comenta verdad que si existía o no un servicio de inteligencia al no contar con ejército si el país cuenta con una dirección nacional de inteligencia el país había detectado en febrero del año anterior una posible amenaza de ataque dado que se había dado declaraciones a favor de Ucrania el presidente de la república pues había dado su respaldo al gobierno ucraniano con respecto digamos a la inversión que Rusia le hizo a este país y pues los datos de inteligencia nos habían dado información que el sector financiero podría ser un blanco de ataque de hecho fue atacado pero dado que teníamos esa información previa pudimos trabajar en fortalecer todo el sector financiero temas digamos de las lecciones aprendidas adelantándome un poco digamos a la conferencia tienen que ver que un ministerio de hacienda era una entidad financiera y tal vez digamos pasamos por alto al ponerle la etiqueta de gobierno de institución gubernamental y no tener una alerta específica en el tema gubernamental poner más cuidado digamos en una institución gubernamental financiera como lo era el ministerio de hacienda o como lo es el ministerio de hacienda otro elemento digamos de consideración tiene que ver con cuáles son esos riesgos globales verdad a los cuales nos estamos enfrentando el día de hoy si vemos el foro mundial económico podemos detectar que el esparcimiento verdad o la propagación del cibercrimen y de la y de la ciberinseguridad a un plazo de dos años se encuentra dentro de los principales riesgos globales y si bien es cierto cuando se hace una proyección a diez años incrementan las cajitas verdes tienen que ver con temas del ambiente se incrementan los riesgos ambientales se sigue manteniendo esa propagación del cibercrimen y esa propagación de la inseguridad dentro de el área cibernética de los países entonces no pensar en ciberseguridad hoy es un alto riesgo para cada uno de nosotros seamos empresas privadas seamos sector público seamos un organismo internacional o un ONG o seamos inclusive de la sociedad civil la ciberseguridad tiene sí o sí que ser parte hoy de nuestras vidas si vamos un poco más una revisión más profunda sobre el tema de la ciberseguridad donde están esas flechas naranjas vemos que los principales focos son ese esparcimiento del cibercrimen y de la inseguridad cibernética un segundo elemento que tiene que ver con temas de brecha digital o sea la falta de conocimiento entonces esto nos hace una alerta temprana o un llamado a la inversión en el tema de la educación en ciberseguridad en todos los niveles escuela colegio y universidad para poder prepararnos hacia estas ciberamenazas a las cuales nos vamos a encontrar en un momento dado y en tercer nivel se encuentra el tema de los ataques hacia las infraestructuras esenciales o las infraestructuras críticas estamos hablando de sistemas de salud estamos hablando de la luz del agua todo lo que tiene que ver con la electricidad del tema del internet todo lo que pueda afectar fuertemente la operación y pueda afectar fuertemente a un gobierno para poder extorsionarlo y poder tratar de cobrar dinero volviendo al caso de Costa Rica nos colocó como el quinto mayor ataque global realizado en el 2022 y un poco digamos para contarles la historia de esas tres semanas que tiene que ver un poco con vamos a ver de qué había en el país ¿verdad? porque se habla mucho de que si había algo si no había nada si se encontraba preparado o no se encontraba preparado qué se ha hecho posterior si aprendimos o no aprendimos de la lección de este ataque el 18 de abril faltando tres semanas pues se tiene el impacto Conti cifra los equipos de Hacienda se detecta un actor ya identificado y confirmado que estaba buscando compras de accesos en el dark web y se hace un ataque a una página del MISID en una conferencia en vivo ese día cuando se estaba explicando la situación del Ministerio de Hacienda a partir del día martes Conti cambia su ataque o su mensaje ya no orientado hacia una institución como lo había publicado el domingo una noche lunes que hablaba sobre una brecha de seguridad con el Ministerio de Hacienda sino que ahora cambia la publicación y el título es para Costa Rica y empiezan una serie de eventos sobre diferentes instituciones esos escuditos verdes que ustedes pueden ver ahí son los momentos en los cuales el país logró detectar y contener una brecha de seguridad y un ataque en curso o sea que al cuarto día empezamos como país a tener reacción y a entender bien qué es lo que estaba sucediendo y empezar a actuar los circulitos con la flecha pues son los golpes ¿verdad? que tuvimos ¿verdad? de impactos sobre instituciones la primera semana fue pues la semana de mayores impactos nueve instituciones impactadas a partir de la segunda semana el día lunes tuvimos el último impacto en una institución que no se encontraba mapeada una sede interuniversitaria en una provincia de nuestro país que no no la teníamos identificada y bueno y fue impactada y a partir de ahí pueden ver que siempre hubo una reacción en la cual hubo una detección y una contención esto se logra gracias a a cooperación internacional y gracias también a cooperación con el sector privado que ahora les hablo rápidamente un poco sobre esas temáticas y si ven las cajitas blancas donde se ve el content rojo y se muestran específicamente las instituciones tiene que ver con una decisión tomada en su momento a nivel estratégico y que también es una lección aprendida y tiene que ver con el tema de la comunicación tendemos en ciberseguridad a quedarnos callados tendemos en ciberseguridad a esconder la evidencia de que fuimos afectados ya sea a nivel gobierno o a nivel de institución verdad sea pública o privada verdad por el temor de de un daño reputacional o de un daño de marca entonces simplemente no compartimos no decimos y nos quedamos callados eso le está dando hoy ventaja a los ciberdelincadores a que saquen provecho porque no podemos aprender no hay lecciones aprendidas compartidas nos quedamos de forma individual con las lecciones aprendidas si es que las sacamos o con el evento que sucedió y una vez que logramos la recuperación no compartimos y no generamos pues estos espacios de retroalimentación para para saber cómo poder evitarlos entender cómo fuimos afectados y lograr minimizar el riesgo de posibles afectaciones en el futuro la tercera semana este tuvimos la última contención y a partir de ahí no 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 logramos tener más incidentes hasta el 7 de mayo verdad que fue que era el último día de gobierno eventos que se dieron verdad con apoyo internacional parte de una negociación y parte de la estrategia que tuvimos para proteger el nuevo gobierno que entraba el domingo 8 de mayo fue un apoyo del gobierno de los Estados Unidos donde hizo pública una colaboración de una recompensa de hasta por 10 millones de dólares para personas que tuvieran información sobre los atacantes de Costa Rica teníamos la colaboración antes de esa fecha se tenía antes porque se hace en ese día específico precisamente como parte de la estrategia para desincentivar a estos delincuentes a que tomaran alguna acción justo en el cambio de gobierno entonces esto para decirles que hay temas en ciberseguridad que no son solo técnicos sino que hay temas que son de comunicación hay temas que son políticos hay temas que son estratégicos y como organización como país o como organizaciones tenemos que tener claras que estas dimensiones existen y que tenemos que considerarlas en los ambientes de amenazas de ciberseguridad retos que tenía el país bueno había un decreto presidencial que creaba el centro de respuesta a incidentes informáticos pero este no empezó que se creó en el 2012 pero que no inicia operaciones hasta final de 2017 inicio de 2018 brecha digital verdad dentro de las instituciones restricción en los presupuestos que nos pasa casi todas las en casi todas las instituciones públicas ministerios verdad con equipos de TI pero sin equipos de ciberseguridad verdad con conocimiento de ciberseguridad no existía no existía una ley un marco normativo fuerte de ciberseguridad al no existir una ley no hay obligación de las instituciones de compartir información o de reportar que tenía un incidente verdad entonces muchas veces por canales de información informales el ministerio de ciencia innovación y tecnología y telecomunicaciones se enteraba que una institución había sido afectada verdad y se llamaba pero no porque existiera la confianza o la obligación de tener que reportarlo verdad entonces esto pues viene generando un riesgo en lo que se llama cadena de suministro del sector público y que podría pasar también en la cadena de suministro del sector privado un equipo muy reducido de personas para el asesorio nacional el país cuenta con 330 instituciones versus 5 analistas de ciberseguridad que se encontraban a cargo no había un centro de monitoreo nacional el ataque se da pues a 3 semanas de terminar el gobierno y el nuevo gobierno ¿cómo gestionar esto desde un enfoque digamos técnico y no político cuando nos encontramos en un momento político verdad porque era un cambio de posesión y era un nuevo gobierno el que entraba un gobierno saliente habían especulaciones de que si el gobierno anterior estaba haciendo este propósito para afectar al gobierno actual ¿verdad? y todos esos problemas de brujas que siempre aparecen en los temas políticos ¿cómo coordinar el incidente con la nueva administración cuando ya el personal mucho del personal que estaba era personal saliente y que no iba a quedarse en sus puestos y cómo lograr ganar la confianza de la población ¿verdad? o en el caso privado la confianza de sus clientes cuando existe una brecha de seguridad entonces bueno eran todos los retos que se estuvieron manejando y que se estuvieron trabajando existía pues el decreto existía una estrategia nacional de ciberseguridad existían también cooperaciones técnicas que se realizaron por medio de Europa con Cyber for Death en gestión de crisis protección de infraestructuras críticas evaluación de riesgos ciberhigiene había ya alguna cooperación internacional con Israel España Estados Unidos se había logrado crear que esto ayudó muchísimo en el momento del evento una red de enlaces de ciberseguridad dos contactos por institución a las cuales se podía llamar y se tenía el correo y el número de celular para poder tener contacto directo y se tenían grupos de comunicación de forma directa para poder pasar información de una forma rápida ya se había creado una cultura de comunicación de ciberseguridad dentro del ecosistema en las instituciones públicas generación de alertas diarias y se habían desarrollado dos ejercicios table top exercise o dos ejercicios de mesa ¿verdad? dos simulaciones de ataque nacional se había se había contado y se había puesto digamos en práctica en en noviembre del dos mil veintiuno y en diciembre del dos mil diecinueve entonces pues de alguna forma pues las capacitaciones los ejercicios el haber creado esta red de contactos y de comunicación nos ayudó a trabajar rápidamente digamos con el despliegue de las acciones para poder tener esa rápida contención y respuesta que tuvimos en el ataque otro elemento importante es entender que nos encontramos en un ecosistema y el ecosistema de ciberseguridad cuenta con el sector público cuenta con el sector privado cuenta con la participación de la academia cuenta con la opinión de la sociedad civil cuenta con el ecosistema internacional y aquí me refiero digamos a otros centros de respuesta a incidentes informáticos me refiero a otros países a otros centros de inteligencia y cuenta con organismos de cooperación multilateral que nos ayudan a apoyarnos y a desarrollar como el Banco Interamericano de Desarrollo que está patrocinando este evento y que también ha dedicado muchísima cooperación en la región de América Latina y el Caribe para fortalecer y trabajar en programas de ciberseguridad entonces no es un único actor el que está en medio del tema de la ciberseguridad y cuando tenemos que continuar con la ciberseguridad sin importar si somos público o privado tenemos que tener claro que existe un ecosistema en el cual nos podemos apoyar ya para ir hoy y hacia el final de la presentación un poco algunas estrategias y lecciones aprendidas verdad sobre sobre el caso de Costa Rica el primero estrategia de comunicación o sea hay que entender que ante un evento dentro de una organización o dentro de un país tenemos que tener diferentes equipos hay equipos de comunicación hacia la población o hacia los clientes hay equipos de comunicación a nivel interno hay equipos técnicos hay equipos que van a tomar decisiones estratégicas o políticas pero no puede ser una única persona el encargado de tecnología de información o el CISO de la empresa o el CTO el que tiene que estar encargado de todo sino que hay que tener claro que tenemos que tener roles hay que definirlos y hay que trabajarlos bueno y en el caso de Costa Rica lo hicimos de esa forma hubo un equipo técnico que se formó donde estaba la academia estuvo estuvo también el sector privado estaban instituciones públicas hubo un equipo también político verdad para tomar decisiones estratégicas y se definieron voceros de comunicación definir el mensaje clave verdad entonces el mensaje es con respecto a la realidad nuestro mensaje tuvo un enfoque muy sincero y muy directo nos quedan tres semanas de gobierno entre un nuevo gobierno no hay tiempo nuestro compromiso es entregar contenido y estable el país a la nueva administración y hacia eso fue el enfoque y hacia eso iba el mensaje y además agregándole que teníamos bajo control la situación y cómo logramos eso haciendo público que habíamos logrado detectar en otras instituciones brechas de seguridad y que las habíamos detenido los jerarcas no querían que se dijeran verdad evidentemente porque les daba temor pero el poder mostrar a la población de una forma transparente que a una institución X había sido impactada y que lo habíamos logrado detectar y contener de alguna forma nos daba la posibilidad de decir a la población estamos tomando control de la situación antes de el cambio de los gobiernos definir lineamientos institucionales verdad y ahí se necesita el apoyo de los altos jerarcas verdad el CEO de la compañía los presidentes ejecutivos un presidente de la república cuáles son las interacciones que se van a tener a nivel de comunicación cómo gestionamos la información pública y cómo generamos estadísticas hay que brindar información en la medida de lo posible ser lo más transparente que se puedan siempre y cuando pues no hayan temas de confidencialidad en juego y poder mostrar victorias tempranas en lo que se está realizando otra lección aprendida es hay que tener un mix entre equipos capacitados internos en las organizaciones y proveedores externos una estadística de IBM nos muestra cómo cuando hay esta combinación de equipo interno capacitado más un proveedor externo el tiempo de detección y de contención es menor que sólo las instituciones que cuenten únicamente con equipos propios de ciberseguridad la realidad es que hay 3.5 millones de personas faltantes en ciberseguridad a nivel global 700 mil personas aproximadamente para América Latina o sea eso es lo que nos dice es que no todas las instituciones públicas o privadas van a poder contar con equipos óptimos que les vean los temas de ciberseguridad transformación digital se habla mucho transformamos nuestros servicios transformación digital sin ciberseguridad es un riesgo cómo evitamos la fuga del talento de ciberseguridad tenemos que pensar en los incentivos y hoy ya capacitamos a alguien en nuestra institución y está ayudándonos en ciberseguridad cómo retenemos ese talento y bueno y algunas recomendaciones generales ¿verdad? concientización equipos multidisciplinarios revisión continua de las estrategias de ciberseguridad cómo aplicamos machine learning o inteligencia artificial en todos estos procesos de detección cómo está nuestra organización en su postura de privacidad y protección de datos hacemos ejercicios de simulación cómo está nuestra seguridad en la nube y qué alianzas estratégicas nacionales o internacionales tenemos hoy tenemos que tener esto como una visión integral no una visión sectorial donde la clave para el éxito es la alfabetización digital y tiene que ver con un elemento de educación es la educación la que nos va a alinear con los habilitadores digitales con la estructura con la resiliencia con la madurez y de cómo el ecosistema va a poder venir trabajando y finalmente esta es mi lección personal ante el evento de Costa Rica y es que creo que hay cinco sets del éxito para la ciberseguridad y la vida y uno es que tenemos que actuar con creatividad tenemos que promover la comunicación conforme promovamos la comunicación vamos a empezar a ganar confianza conforme ganemos confianza vamos a obtener mayor cooperación y colaboración dentro de la empresa a nivel nacional y a nivel internacional y conforme vayamos colaborando vamos a comprometernos más por protegernos y recordemos que la ciberseguridad es un compromiso de todos y todas muchas gracias para preguntas gracias Jorge muy interesante muy interesante su su ponencia sin duda alguna pues nos dejó nos dejó muchos retos aprendizajes ese ese ciberataque acá en Costa Rica mientras insto a quienes nos nos siguen a poder poner en el chat cualquier pregunta cualquier consulta pues que tengan que tengan para para Jorge ¿verdad? yo voy a a a generar una una consulta este Jorge si bien es cierto hoy en día los hackers y los ciberatacantes pues no no actúan solos ya no son como las películas que vemos que es aquel aquel jovencito en un cuarto oscuro o solo en una computadora tratando de ingresar ¿verdad? a a a un a un servidor sino que son eh organizaciones eh que cuentan pues con acceso a a a alta tecnología incluso a con financiamiento eh es por ello y creo que usted lo 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 mencionaba y lo mencionó en varias ocasiones que esto también nos lleva a que debamos de enfrentar pues estos ataques de manera de manera conjunta eh es eh eso eh efectivamente este cierto y fue en Costa Rica por ejemplo la colaboración eh o lo enfrentó la colaboración entre sectores lo que hizo que saliera adelante o fue únicamente el gobierno quien quien hizo ese despliegue gracias Alexander sí eh hay que entender digamos que hay diferentes tipos de de motivaciones ¿verdad? para estos delincuentes ¿verdad? desde de 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 la persona que sí está en su computadora en el cuarto oscuro ¿verdad? eh eh tratando digamos de probar sus habilidades técnicas para tratar de por ego eh indicar que pudo haber generado una brecha de seguridad eh hasta grupos grupos de hacktivismo eh e inclusive pues grupos hasta militares o patricionados por gobiernos para poder realizar afectaciones a nivel global también existen eh estructuras eh de empresas o sea hay que entender que ya el tema del cibercrimen eh estamos hablando de de crimen organizado ¿verdad? o sea cuentan con su gerente con su gerente financiero con su gerente de recursos humanos con sus procesos de contratación inclusive algunos países eh hasta cuentan digamos públicamente con sus oficinas y con su ubicación de 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 a dónde están ubicados porque el gobierno pues también los patrocina de alguna de alguna forma eh estos riesgos globales eh nos ponen en varias eh nos ponen digamos varios desafíos uno es el de nuestra legislación el local ¿verdad? y ahora nos encontramos con crímenes este internacionales eh si bien es cierto la motivación del delincuente es muy similar ya sea causar daño o o tener digamos un beneficio económico lo que ha cambiado es la forma ya y es muy sencillo verlo digamos si uno va a un centro comercial o va a un banco ¿verdad? una oficina de banco hace 10, 15 años eh habían múltiples oficiales ¿verdad? de la seguridad altamente armados ¿verdad? dentro de una institución bancaria y hoy por hoy eh se ha disminuido el número ¿por qué? porque el principal número de atracos hoy se da en el mundo virtual en el mundo digital y no tanto en el mundo físico de hecho hasta para el delincuente es hasta más sencillo ¿verdad? y lo ponen en una posición de menos exposición este y de menos riesgo al cometer digamos el acto delictivo en el caso en el caso de Costa Rica si el gobierno hubiera tomado la decisión de actuar por sí solo para resolver el problema eh hubiéramos entregado un desastre a la nueva administración no lo no se hubiera logrado o sea con conocimiento de causa y yo que estuve ahí le lo digo no hubiera sido posible eh el poder contar con la experiencia internacional eh la inteligencia internacional eh el apoyo del sector privado eh las recomendaciones también de la academia que que ayudaron a formular este una guía de atención de incidentes para compartirlo tanto en el sector privado como en en el sector público eh fue lo que pudo darnos frutos eh muy rápidamente para poder eh contener eh el ataque en el cual bajo el cual estábamos siendo eh vistos en ese momento gracias Jorge bueno por acá acá tenemos un un comentario de Marcelo Saavedra que dice muy buena presentación y experiencia podría compartir algún documento sobre toda esta experiencia en Costa Rica sería útil tener más información sobre sobre esta experiencia eh el informe de gestión de la dirección de gobernanza digital este que debería estar público en la página del 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 mesit mesit.go.cr eh o si no podrían solicitar hacerlo por correo electrónico porque por ley eh son informes públicos eh tiene una sección eh sobre el incidente y de las acciones eh a nivel general de lo que se podía compartir ¿verdad? que no era de inteligencia este día a día eh de qué eventos se realizaron por ejemplo eh cosas que se dieron ¿verdad? que no que no mencioné en en esta corta exposición eh tuvimos coordinación eh con el sector de telecomunicaciones unimos a todas las empresas de telecomunicaciones de esa primera semana para empezar a colocar estrategias de protección y detección en todos los carriers de internet para tratar de bloquear cualquier intento de ataque por algunos de los proveedores de internet hacia algunas de las instituciones o inclusive hacia las instituciones privadas también nos reunimos con la 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 unión de cámaras ¿verdad? que es es una asociación que reúne a todas a todas las eh empresas privadas para explicarles eh qué estaba sucediendo en el país eh posibles afectaciones y los riesgos como sector privado que ellos eh podían estar teniendo y compartirles también los indicadores de compromiso que habíamos eh identificado para que las empresas se pudieran proteger y también nos reunimos con la cámara de empresa de la pequeña y la mediana empresa eh para poder darles acompañamiento compartir también estos indicadores de compromiso explicarles a qué se podían exponer y cómo poder protegerse entonces muchas de esas acciones pues vienen documentadas en el informe de don Marcelo y entonces podría solicitar el informe de la dirección de gobernanza digital de la gestión anterior gracias Jorge bueno lamentablemente nos ganó nos ganó el el tiempo agradecerle Jorge realmente por 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 esta pues por esta exposición por plantearnos de manera muy clara verdad el tema con respecto al ciberataque eh que hubo que hubo en Costa Rica y pues muy agradecido la verdad por su por su participación eh a las órdenes así que este pues muchas gracias y Liliana y muchas muchas gracias Alexander y muchas gracias Jorge por esta excelente presentación que interesante conocer de primera mano eh la experiencia vivida es sin duda muy valioso muchas gracias 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 a todos buena tarde bueno y ahora damos paso a nuestro siguiente panel que no sé si pueden ver aquí que es sobre estándares y buenas prácticas y en este momento le cedo la palabra a la moderadora Lía Molinari para que presente a las ponentes hola 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 ¿me escuchan? escuchamos perfecto bueno esperemos que ande todo bien porque me fallaron los auriculares bueno eh la verdad que estaba ansiosa por entrar entré un ratito antes porque bueno hace tiempo que venimos preparando esta actividad y y es para mí una gran satisfacción poder estar compartiendo este espacio organizado en este caso bueno de los nervios que tengo por por Clay Ciberlac y bueno con el apoyo del BID y y bueno voy a presentar a a las dos ponentes es una satisfacción también que sean dos mujeres en esto que intentamos que haya bueno más mujeres trabajando en ciberseguridad así que también es para mí un un placer poder presentarlas voy a leer a continuación una una breve bio que nos que nos han enviado eh este track es sobre estándares y buenas prácticas va a intervenir María Eugenia Corti y ahora voy a leer su bio con un tema ISO 27001 lo que cambió en la nueva versión y Verónica Marinelli de Nova Red Argentina sobre ISO 2702 del 2022 lo nuevo en controles de seguridad de la información eh lo que es muy interesante es que la experiencia que tienen eh estas dos mujeres no es solamente en cuanto a a la elaboración sino también a lo que es la aplicación de estos estándares siempre decimos que cuando juntamos conocimiento y experiencia entonces termina siendo una combinación muy rica eh voy a presentar en primer lugar eh por orden de acuerdo a la foto hay cosas que no hablamos no dijimos el orden pero bueno empezamos con María Eugenia ¿les parece? si porque es 27001 vamos a darle primero a a Eugenia bueno la voy a presentar a Eugenia es ingeniera en computación de la facultad de ingeniería de la universidad de la república Uruguay es magíster en ingeniería en computación y cuenta con un posgrado en sistemas de información de las organizaciones y gestión de las empresas de TI de la facultad de ciencias económicas y administración de la universidad de la república Uruguay es además profesora adjunto en la facultad de ingeniería trabajando directamente con el grupo de seguridad informática como docente de grado y posgrado y colaborando en proyectos de investigación desde el año participa en el año 2000 en el comité de UNIT de seguridad de la información para la adopción de normas técnicas a nivel nacional desde el 2020 a la fecha es la directora del departamento de desarrollo sostenible e inteligente de la intendencia de Montevideo Uruguay de 2017 al 2020 se desempeñó como directora del servicio de infraestructura de la gerencia de tecnología de la información del departamento de desarrollo sostenible e inteligente y del 2006 al 2017 como directora de seguridad informática voy a cometer una desproligidad la voy a presentar también a Verónica Marinelli para que bueno si se da alguna interacción que no quede que no hable sin que antes la hayamos presentado Verónica Marinelli es licenciada en ciencias químicas y se especializa en la seguridad informática cuenta con 12 años de experiencia en PKI lo que llamamos bueno infraestructura de carga pública y firmas digitales y el desarrollo de normas para procesos de certificación de autoridades certificantes procedimientos de validación emisión y administración de certificados digitales y acuerdos relacionados con PKI durante más de 11 años se desempeñó como coordinadora de normalización en el Instituto Argentino de Normalización y Certificación a cargo de varios organismos de estudio dentro de la rama de la química riesgos y TI gradualmente fue cambiando su enfoque hacia la normalización nacional e internacional solo en riesgos y en TI logrando roles de liderazgo y convirtiéndose en coeditora de una de las 10 normas hizo más vendidas en todo el mundo la hizo la 27002 como le decimos nosotros la 27002 este trabajo involucró el desarrollo de normas nacionales regionales e internacionales así como actividades de concientización y difusión con un enfoque en normas y seguridad de la información actualmente se desempeña como consultora senior GRC o sea gobierno riesgo y cumplimiento en el equipo de integración de aplicaciones de ciberseguridad de Nova Red liderando proyectos de implementación de RCR Integrated Face Management que le me cuentan con el excelente las excelentes expositoras con las que contamos así que bueno tenemos una hora más o menos ojalá que nos quede un pedacito tiempo de preguntas pero pero bueno Avanti y gracias a las dos por haber accedido a participar en este en este espacio Bueno muchas gracias Lía creo que me toca empezar a mí buenas tardes y muchas gracias a la organización por la invitación a participar de este evento y hacer esta presentación voy a compartir pantalla así ya empezamos ahí está yo ya la estoy bien perfecto bueno en esta oportunidad lo que vamos a presentar es bueno qué cambió en la nueva versión que se publicó recientemente el año pasado de de esta norma ISO 27001 que bueno es como una norma guía de todas aquellas organizaciones que bueno quieren tener cierto grado de madurez en lo que es la seguridad de la información entonces vamos a ver un poco la agenda de esta presentación que vamos a tener primero una introducción para decir bueno cómo surge esta norma de dónde viene y cómo es su evolución vamos a ver rápidamente cuáles son las diferencias claves que que se introducen en esta nueva versión cuáles serían los desafíos de implementación las organizaciones que bueno quieran hacer esta transición y bueno después algún resumen y conclusión como decíamos yendo un poco a decir bueno de dónde viene esta norma y cómo evolucionó durante todos estos años esta norma inicialmente era un estándar británico la BS 7799 que estaba dividida en dos partes la primer parte que surgió en el año 95 que en realidad era una recopilación de buenas prácticas que eran medidas y controles que las organizaciones podían adoptar para tener un nivel aceptable de seguridad y la parte 2 que surge en el año 99 esta parte planteaba los requisitos de seguridad y contra esta norma las organizaciones si se podían certificar planteaba el concepto que después que ahora se sigue manejando de sistemas de gestión de seguridad de la información y para lo que planteaban esos los requisitos para la implementación de este sistema y en esta norma para la implementación se tomaba un ciclo el ciclo del ciclo de mejora continua que era muy utilizado en los sistemas de gestión de calidad esta es la parte 1 digamos ese conjunto de buenas prácticas en el año 2000 es adaptada como un estándar ISO con el nombre 17799 en el año 2005 la parte 2 también se pasa a ser un estándar ISO pero ya con el nombre 27001 y la parte 1 digamos el conjunto de buenas prácticas sufre algunas modificaciones pequeñas modificaciones o adaptaciones en el año 2002 esta parte 1 del conjunto de buenas prácticas pasa a llamarse 27002 y empieza a formar parte de lo que ahora conocemos como la familia de las ISO 27000 que son un conjunto de estándares de seguridad de la información guiados si se puede decir por estas normas por estas dos normas la 27001 y la 27002 que vamos a ver que entre ellas están muy relacionadas y una menciona a la otra tiene un anexo la 27001 donde se listan los controles que después se describen en la norma 27002 pero estas dos normas además empiezan a formar parte de un conjunto de normas de seguridad de la información donde después se describen temáticas más específicas como son gestión de riesgos gestión de continuidad del negocio etcétera que empiezan a formar parte de otras normas 27004 27005 etcétera en el año 2013 las dos normas sufren modificaciones el principal cambio que tiene la 27001 es que ya deja de hablar del ciclo de Deming de mejora continua sigue la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información sigue orientado a procesos pero ya se alinea a otros estándares ISOs de gestión entonces se deja hablar de este ciclo y para alinearse con estas otras con estos otros en el año 2022 o sea el año pasado las dos normas sufren una modificación que son los cambios que vamos a repasar ahora rápidamente como ven a partir del año 2013 estas normas empiezan a modificarse juntas digamos por esa dependencia que decíamos que tiene una de la otra donde la 27001 hace referencia fuerte a los controles que están descriptos en la 27002 entonces siendo a bueno cuáles son las diferencias claves desde la versión 2013 a la versión 2022 digamos que el cuerpo de la norma que contempla las cláusulas que van de la 4 a la 10 ahora las vamos a ver en detalle tienen cambios menores casi que no cambian no hay nuevos requerimientos o requerimientos que se note que sean importantes digamos son pequeños cambios adaptaciones y modificaciones los cambios más importantes podemos decir que están en el título porque ya el título mismo hace mención deja de ser una norma de seguridad más técnica pasa a ser seguridad de la información y agrega dos conceptos claves que son ciberseguridad y privacidad esto tratando también de alinearse con otros estándares de seguridad que también son ISO o también algunos otros estándares internacionales como son el marco de ciberseguridad de NIST o como sabemos muchas de las normativas y leyes de privacidad que adoptaron varios países entonces pone énfasis también en el tema de la privacidad de los datos y el cambio más importante están los cambios más importantes están en el anexo A que ahora lo vamos a mirar entonces decíamos en el cuerpo cambios menores se mantienen las secciones que estaban en la norma de 2013 donde hablamos de contexto de la organización liderazgo planificación soporte operación evaluación de desempeño y mejora estas secciones se mantienen hay algunas modificaciones por ejemplo en la sección 10 se cambia el punto 10.1 por el 10.2 o sea se hace un switcheo ahí que no no tiene mucha explicación digamos porque que uno esté antes que el otro digo no hace no hace gran diferencia pero bueno son de los cambios que se producen para que tengan una idea de lo que estamos hablando ahora sí si vemos bueno qué nuevos requerimientos claves se se introdujeron bueno tenemos en la sección 4 cuando hablamos de contexto de la organización ahí sí se agrega una sección en el punto 4.2 que habla de cómo identifico los requerimientos de las partes interesadas que bueno lo que pide es que esos requerimientos se identifiquen y se revise cómo se abordarán en el SGCI hace hincapié en bueno tener en cuenta cómo esos requerimientos se van a abordar después en el punto de planificación en la sección de planificación ahí sí se agrega un punto del 6.3 que hace énfasis en que los cambios que se que se vayan a incorporar luego de una revisión tienen que tener un proceso de planificación o sea esos cambios tienen que estar debidamente planificados en el punto 8 de operación agrega el tema de bueno de establecer cuáles son los criterios que se van a utilizar para los procesos operativos y cómo esos criterios cómo esos procesos van a controlarse en el punto 9 de evaluación de desempeño en la parte de revisión por parte de la dirección hace especial énfasis o hincapié en considerar las necesidades y expectativas de las partes interesadas como vemos hay un fuerte se quiere cambio en el tema de mencionar el tema de las partes interesadas tanto en la sección 4 como en la 9 vemos que toma como valor digamos o sea se hincapié en bueno agregar abordar o definir cuáles son los requerimientos de las partes interesadas y además en la evaluación de desempeño la dirección tiene que hacer una revisión considerando las necesidades y expectativas de las partes interesadas digamos que estos pueden llegar a ser los cambios o los requisitos los cambios claves que se dan en el cuerpo de la norma ahora si vamos al anexo que es donde a mi entender se producen los mayores cambios vemos que el número de controles esos son el número de medidas o recomendaciones que como dijimos después se van a definir en la 27002 pasa de 114 a 93 y esos controles que después se agrupan en secciones en la versión de 2013 había 14 secciones que ahora solamente se agrupan o sea se reducen a cuatro secciones hay un reagrupamiento diferente ¿cómo es el agrupamiento? antes esas cuatro secciones hablaban de geografía acceso físico gestión de activos seguridad de las operaciones o sea planteaban temáticas específicas y se agrupaban esos controles ahora se pone una visión más con una visión más global si se quiere y se agrupan en estos cuatro controles perdón cuatro secciones ¿no? controles organizacionales controles asociados a las personas controles físicos y controles tecnológicos los controles organizacionales son los que tienen más del 70% ahí se agrupan más del 70% de los controles le siguen los controles tecnológicos y bueno los otros se dividen los controles de las personas son los que tienen menos controles agrupados seguido por los controles físicos si vemos esos controles 35 de los controles se mantienen igual 23 se renombran solamente o sea las definiciones son las mismas solo que hay un cambio de nombre 57 se fusionan o sea dos o tres controles se vuelven uno solo uno se separa en dos controles y se agregan 11 controles si vemos desde el punto de vista de las organizaciones que ya tenían una certificación bueno esto nos dice 30 si yo ya tenía una certificación hay 35 controles que no no los tengo que tocar o sea si mi plan de tratamiento de riesgo los incorporaba bueno estos controles van a seguir estando igual 23 tengo que revisarlos porque cambiaron de nombre y lo que sí tengo que poner énfasis son en esos 57 que bueno tengo que mirar cómo se funcionaron y lo que sí tengo que mirar en forma detallada son esos 11 nuevos controles que se agregan ¿va? desde el punto de vista de la implementación o de cómo transito desde una desde una versión a otra hay tablas de referencia que la propia norma incorpora que mapean los controles de una versión y otra en un sentido y en otra o sea desde la 2013 cómo cómo se mapean con las 2022 y al revés lo de las 2022 cómo se mapean con las 2003 y esto puede ayudarnos a esa transición de esos nuevos controles no voy a entrar en detalle porque seguramente en la siguiente presentación se va a hablar más solamente decir que bueno estos nuevos controles lo que sí hacen énfasis es en esas incorporaciones que veíamos ya desde el título hablábamos de ciberseguridad y bueno y de qué estamos hablando acá cuáles son estos nuevos controles estamos hablando de inteligencia amenazas de filtrado web de codificación segura de actividades de monitoreo si nos vamos a lo que también veíamos de los cambios en el título privacidad bueno mascaramiento de datos eliminación de información o sea estamos haciendo énfasis agregando estos nuevos controles también en ese cambio que vemos desde el título y también adaptando a nuevas tecnologías porque por ejemplo se incorpora la seguridad de la información para el uso de servicios en la nube si bien hay un estándar un ISO que es habla específicamente de servicios en la nube bueno en la 27001 no estaba tan explicitado y acá sí ahora sí pasa a ser un nuevo control ¿cómo sería entonces cuál es el desafío como organización qué es lo que tengo que hacer ahora que está esta nueva versión? bueno hasta este año las organizaciones podían certificarse con la versión 2013 las organizaciones que que no se certifican o sea no tienen ninguna certificación a partir de octubre o sea desde el 2022 o sea desde el año pasado ya pueden certificarse con la nueva versión y las organizaciones que ya están certificadas tienen un periodo de transición hacia la nueva versión que el plazo es hasta octubre del 2025 eso sería como las etapas de transición de una norma a la otra si vemos para hacer un resumen y algunas conclusiones digamos que cambia el nombre para adecuarse a otros estándares agregando estos conceptos que veíamos de ciberseguridad y de privacidad las secciones o el cuerpo de la norma tiene cambios leves pero no se agregan podríamos decir que los requerimientos que se agregan no son significativos los principales cambios se dan si en el anexo a que es el anexo a es la referencia digamos se detallan esos controles en la 27002 y ahí si tenemos una agrupación nueva de los controles que pasan a tener esas cuatro secciones en lugar de las 14 que tenían antes vemos que algunos controles se fusionan y se agregan estos 11 nuevos controles es una norma que se actualiza a nuevas tecnologías cuando iniciamos no se hablaba de nube no se hablaba de telefonía móvil no se hablaba de privacidad bueno son todos conceptos que se agregan y además podríamos decir que se simplifica en cierta forma la implementación con esta agrupación más acotada con una visión más global y no tan específica una visión más orientada a la organización y capaz que no tan detallada por tecnología si se quiere entonces digamos que esa podría ser el resumen de bueno todos estos cambios que se incorporaron en la nueva versión y por acá el planteo así que muchas gracias bueno muchísimas gracias María Eugenia seguramente después vamos a volver con preguntas pero bueno vamos a quedarnos tranquila de respetar el tiempo de Verónica así que bueno avanti Verónica bueno primero que nada muchas gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla espero que me estén escuchando bien ya por lo menos yo veo el compartido bárbaro buenísimo muchas gracias a todos por unirse a la charla yo como como contaron Lía y María Eugenia voy a estar hablando desde la 27002 más o menos como como contó María Eugenia antes esta norma ya tiene 30 años de historia porque en realidad fue la primera que se escribió sobre seguridad de la información empezando primero como buenas prácticas de la industria eran en 1992 era apenas un documento interno de la industria dentro del Reino Unido que después se convirtió en el 95 en la norma BS que después se revisó para hacer una segunda edición y luego se adoptó como norma ISO como la 17799 después pasó a ser la 27002 en 2005 y después en 2013 se revisó y la última revisión se publicó el año pasado como verán aumentó exponencialmente el uso de esta norma a nivel internacional porque al principio al ser una norma de la industria eran muy pocos los países tanto que la desarrollaban como que la implementaban y a lo largo del tiempo fue creciendo tanto el uso como la gente que participa en el estudio de estos documentos para para que se den una idea bueno nosotras fuimos las editoras de esta edición pero más de 200 expertos de distintos países y organizaciones especializadas en ciberseguridad estuvieron participando del estudio de la norma y enviaron más de 10.000 comentarios que fueron los que se resolvieron durante estos cinco años y varias iteraciones de reuniones esta norma además tuvo la característica de que las tres editoras fuimos mujeres y formó parte también de un estudio en el cual analizamos un poco cuál fue la distinta participación de las mujeres a lo largo del estudio para tratar de compararlo un poco con la industria y cuál es el estado en la industria hoy en día de participación de mujeres bueno algunos de los cambios como adelantó Eugenia aparte fue el cambio del título que tuvo su cambio también en que el nombre del subcomité que estudia esta norma cambió de nombre antes se llamaba simplemente Security Techniques el SC27 y ahora pasó a llamarse Seguridad de la Información Ciberseguridad y Protección de la Privacidad y por eso fue que el primer título la primera parte del título de la norma cambió digamos en cuanto al alcance hubo cambios pero fueron mayoritariamente editoriales porque no fue que el alcance de la norma cambió la idea es que siga siendo el acompañante de la 27001 digamos la pareja de 27001 en cuanto a los controles de seguridad con respecto a los controles como adelantó Eugenia si había 14 capítulos en los que estaban divididos varios de los controles parte de esta estructura tan rígida hacía que a veces un determinado control se tuviera que repetir a lo mejor en otra parte de la norma parcialmente o generar a eso duplicaciones entonces la idea fue dividir estos controles en función del propósito que cada uno de ellos tenía y hacer la estructura mucho más laxa lo cual llevó a lo que le llamamos temas los cuatro temas que describió Eugenia pero estos temas también no es que es algo rígido que control tiene que ir en cada uno de estos temas sino simplemente fue una forma en que se decidió agruparlas y de hecho estos temas se pueden ver como un atributo más después yo les voy a explicar un poco qué es esta nueva característica que tiene la 27.000 de los atributos y cómo se podrían llegar a utilizar como dijo María Eugenia 11 son nuevos 24 son fusionados y 54 se actualizaron de distintas maneras algunos incorporaron buenas prácticas otros incorporaron menciones a otros documentos a documentos nuevos todos incorporaron el uso de nuevas tecnologías y la idea fue justamente esa que les mencioné de dividirlos por propósito cada uno quede claro cuál es el propósito que tiene en el fondo cuál es el riesgo que buscan mitigar la estructura cambió bastante porque antes había capítulos categorías de control dentro de las cuales había un objetivo y dentro de esa categoría había varios controles diferentes cada uno con el texto la guía para la implementación y la información adicional la estructura nueva es bastante más simplificada donde tenemos los capítulos y debajo de cada capítulo cada uno de los controles cada uno de estos con la tabla de atributos que después les voy a explicar un poco más el texto del control el propósito que ahora es único para cada uno de ellos la guía y la información adicional las novedades son los atributos y justamente esto que les mencioné del propósito que la idea es que ayude a distinguir un control del otro esto es más o menos como quedó la estructura como pueden ver antes venían el capítulo la categoría el objetivo después venían los controles ahora es el capítulo el control la tabla y el propósito de cada uno de los controles está más abajo también se incorporaron términos y definiciones que antes no estaban en la misma 27002 sino que había que ir a buscarlos a la 27000 la 27000 va a seguir existiendo y va a contener todos los términos y definiciones que están en la 27002 pero la 2 los trae para facilitar la referencia y obviamente todos aquellos términos que se consideró necesarios se actualizaron se incluyeron subtítulos dentro de las guías para un determinado control estos subtítulos no significan que uno puede implementar una parte sí y una parte no de las guías sino que es simplemente para poder ir a buscar determinado contenido más de manera más sencilla y se introdujeron dos anexos informativos el primero es sobre el uso de los atributos y el segundo es la correspondencia que mencionó María Eugenia que tiene los dos sentidos hacia la la versión 2013 y de la 2013 hacia la 2022 con respecto a los atributos la idea era hacer la norma más flexible más adaptable a las distintas organizaciones entonces se crearon ciertos atributos que están en la norma en esas tablas que sirven como ejemplos pero la idea es que no se consideren esos atributos como algo rígido obviamente no es obligatorio usarlos es una norma de guía así que en realidad obligatorio no es nada pero la idea era darles ejemplos de algunos atributos que podían resultar familiares a la mayoría de las organizaciones en distintos países como para darles una idea de cómo usarlos ellos mismos porque la idea justamente es que una organización pueda definir sus propios atributos definir sus propios valores y utilizarlos para explotar en cierta forma la norma los ejemplos de atributos que vienen son tipo de control propiedades de la seguridad de la información conceptos de ciberseguridad funciones operativas funciones operativas es como un dejo de esa vieja estructura van a ver que algunos coinciden con ciertos capítulos de la vieja estructura y en cierta forma se puede ver en esos valores de los controles un poco por qué esa vieja estructura no servía tanto porque hay muchos controles que tienen varios valores en ese atributo en particular y dominios de seguridad los valores que en la norma se determinaron para estos que son de nuevo solo ejemplos son para tipo de control preventivo detector correctivo para propiedades de seguridad de la información confidencialidad integridad disponibilidad para conceptos de ciberseguridad se usan las cinco etapas clásicas de los marcos de ciberseguridad de identificar proteger detectar responder y recuperar y acá en funciones operativas es donde pueden ver un dejo de lo que antes eran los viejos capítulos seguridad de sistemas y redes seguridad de aplicaciones gestión de activos gestión de identidad de accesos o sea van a ver que hay ciertos controles que tienen varios de estos valores y eso representa en cierta forma eso que generaba redundancias en esa estructura tan rígida que la norma tenía antes y dominios de seguridad bueno es un framework muy parecido a los conceptos de seguridad pero para la unión europea entonces la norma tiene esta matriz una tabla donde representa la matriz de cada uno de los controles y los valores que en la norma se decidió incorporar para estos atributos como les mencioné antes estos son solo ejemplos y si a una organización cree que este control no le resulta preventivo lo puede modificar porque son simplemente ejemplos que la idea es que les sirvan a ellos un ejemplo de cómo utilizarlos es tomar esta tabla incorporarla en una en una tabla de excel en una base de datos en una aplicación que desarrolle en propia y poder utilizarlo para filtrar ordenar visualizar los distintos controles en función de los valores que toman para este atributo o para varios atributos en función de lo que ustedes necesiten entonces por ejemplo una otra perdón no sé si soy yo Verónica pero te escucho como más bajito no sé si soy yo sola no no Lía yo también la escucho más bajo a ver Vero fíjate por favor a ver probá a ver probá de hablar ahora Vero por favor si no no me escuchan directamente ahora sí sí ahora sí tuviste que hacer lo mismo que yo sí ahora yo no los escucho así que voy a tener que cambiar el dispositivo de audio en él ah bien vamos ahí ahí me escuchan sí perfecto ahora sí bueno entonces no nos pasa nada entonces por ejemplo una organización que le interesa cumplir con GDPR o el GPD o cualquier otra norma de protección de datos personales puede por ejemplo decidir cuáles controles aplican o no a la protección de datos simplemente asignándoles un valor sí o no o podría listar los distintos requisitos que tiene la ley y asignar los valores correspondientes de cada ley y ver bueno qué controles me sirven para cumplir con el punto X de la ley de protección o podrían por ejemplo usar el marco de privacidad de la 27100 que tiene los 11 principios de privacidad y listar o visualizar los controles en función de esos principios o lo mismo con cualquier otro framework que quieran utilizar mismo la versión anterior de la norma como para ayudarles a hacer su declaración de aplicabilidad pueden hacer cualquier mezcla que a ustedes les sirva para aprovechar estos atributos y hacer la norma más flexible y más adaptable a sus necesidades de hecho como surgieron tantas opciones diferentes se está estudiando un nuevo documento que es la 27028 que va a dar lineamiento sobre cómo usar estos estos atributos por ejemplo para medir la madurez de la organización la madurez de la gestión de riesgos digamos pueden por ejemplo listar distintos eventos que uno plantee en su evaluación de riesgos y ver cuáles son los controles que aplican a cada uno de estos eventos áreas involucradas en la gestión de los distintos controles utilizar eso los pueden usar como deseen la idea era contribuir y hacer más flexible la norma con respecto al anexo B y los controles bueno acá pueden ver la tabla B1 es la tabla que da la correspondencia entre los nuevos controles y los de la 2013 y la tabla B2 es la inversa agarra los controles de la edición 2013 y los compara con la edición 2022 respecto de los 58 controles actualizados como les mencioné y como mencionó también María Eugenia algunos cambian de nombre algunos cambia algo dentro del texto de control en algunos se agregaron lineamientos para tecnologías nuevas en otros se movió texto tal vez que pertenecía más a el propósito de ese control y no tanto al de otro y entonces el lineamiento se movió a ese y se eliminó de donde estaba anteriormente pero bueno estos son todos controles que en el fondo digamos de la parte del propósito del control se mantuvo dentro de la norma con respecto a los 24 que se fusionaron bueno algunos tenían que ver con que el propósito en el fin era el mismo otros que estaban distribuidos en distintas secciones de la norma pero que en realidad todos apuntaban a lo mismo como puede ocurrir acá con ingreso físico y entonces les voy a mostrar algunos ejemplos en el ejemplo del control fusionado tenemos por ejemplo este que eran tres controles en la edición anterior y ahora todos se transformaron en información de autenticación porque el propósito era ese digamos básicamente que la autenticación se asegura entonces acá pueden ver que el propósito es asegurar la autenticación apropiada de las entidades y prevenir fallas en los procesos de autenticación y un poco en los lineamientos se puede ver ese dejo de esos tres controles anteriores donde tenemos la la sesión de la información de autenticación las responsabilidades que tiene el usuario respecto de esta información y sistemas de gestión de contraseñas que si bien no es lo mejor que hay en la industria es lo que la mayoría de las organizaciones todavía siguen utilizando y menciones a otras normas en la información adicional donde hay mayor información sobre autenticación segura respecto de los 11 nuevos controles que ya los había mostrado María Eugenia en este caso si bien el propósito no estaba explícitamente incluido en la norma hay distintos tipos de controles nuevos un ejemplo es el de inteligencia de amenazas de lo cual la norma antes prácticamente no hablaba nada el propósito es completamente nuevo con lineamientos completamente nuevos y lo que sí menciona es otros controles que dependen de este y de que este se haga correctamente para poder realizarse satisfactoriamente otro ejemplo es el 530 el nuevo 530 que es preparación de las TIC para la continuidad de negocio que en realidad si recuerdan bien había tres controles de continuidad en la edición anterior esos controles estaban más divididos en las fases de la continuidad del negocio sin embargo el propósito que adentro tenían esos tres controles había dos tipos de propósitos por un lado estaba el tipo de propósito de cuando venga una disrupción necesito asegurarme que toda la información que se maneje y los procesos que se realicen durante esa disrupción se realicen de manera segura o sea preservar la continuidad de la seguridad de la información durante una disrupción pero había también otro objetivo que tal vez no quedaba tan explícitamente demostrado dentro de cómo estaban esos tres controles escritos que era todo aquello que las TIC pueden contribuir para la continuidad de los objetivos de negocio que la organización tiene entonces esos dos controles se dividieron buscando ese propósito claramente y quedó el de la continuidad de la seguridad durante las disrupciones y por el otro lado todo aquello que las TIC pueden ayudar para la continuidad del negocio propiamente a ver Verónica ahora quedaste frisada a ver no sé Gustavo también tal vez ahí está a ver Verónica no Lía es Liliana que está teniendo perdón es Verónica que está teniendo bueno a ver Vero a ver ahí me escuchan de nuevo ahí está volviste ahí volviste ok gracias por avisarme bueno entonces lo haces para mantener la atención de la gente para ver si están prestando atención o no sin duda entonces bueno como pueden ver una de las principales cosas que dice en sus lineamientos es asegurarse que los objetivos de la organización puedan continuar durante una disrupción y obviamente hace mención en la información adicional que esa era la idea de la norma de no repetir otros documentos sino mencionar todos aquellos documentos donde ustedes pueden encontrar información adicional sobre este control monitoreo de seguridad física también estaba como distribuido en los viejos controles de seguridad física que existían antes pero no estaba descripto el propósito de manera clara entonces se separó todos esos lineamientos que eran específicos del monitoreo de seguridad física y se los incorporó en un mismo control en el fondo bueno buscábamos que fuera una edición modernizada simplificada y versátil que esperamos haberlo logrado con los nuevos controles las guías actualizadas menor cantidad de controles la estructura más sencilla las guías reestructuradas eliminando redundancias y bueno haciendo que los controles vayan específicamente a su propósito y bueno la incorporación de los atributos esperamos que la haya hecho más versátil y adaptable a las distintas organizaciones que pueda ayudar a que la norma se use en conjunto con otras obligaciones que tal vez las organizaciones tengan como leyes o frameworks o obligaciones de la industria que deban cumplir en el fondo el corazón no cambió de ninguna de las dos normas y la idea sigue siendo la misma que se puedan utilizar en conjunto con normas genéricas de gestión de riesgo para que el riesgo se pueda gestionar de la misma manera en toda la organización y de manera coherente fijando criterios de riesgo para todos evaluando el riesgo decidiendo cuáles son las formas de tratamiento y en función de eso seleccionar los controles que pueden venir de la 27002 de MIS de normas específicas a industria después les voy a mostrar otra diapositiva donde se ven las específicas de sectores de mismo ISO que después estos controles que uno determina que son necesarios se comparen con aquellos del anexo A o de la 27002 y que se haga la declaración de aplicabilidad que es el verdadero requisito de la norma respecto de los controles y que eso ayude a implementar una mejor seguridad de la información como les comentó Mario Eugenio también la norma de requisitos que es la certificable es la 27001 y después hay un montón de guías de soporte que proporcionan información adicional sobre la implementación del SGCI bueno los controles las métricas y la gestión de riesgos y de controles así como existe la 27002 que es aplicable a todas las organizaciones hay normas específicas a distintos sectores que complementan la 27002 en cuanto a telecomunicaciones la nube salud energía y varios tipos de organizaciones diferentes después obviamente si uno quiere mayor información incluso en 27002 en información adicional tienen aquellas normas específicas mucho más detalladas sobre cómo implementar los distintos controles y esto es más o menos un roadmap de cómo se fue revisando la serie 27000 durante estos últimos años y cuáles son las revisiones futuras que vienen así que bueno espero que les haya resultado útil y cualquier pregunta estoy a disposición bueno Verónica muy clara como siempre la verdad que muchísimas gracias qué bueno que los organismos de estandarización vayan acompañando el tema de la evolución de la tecnología y bueno cómo cómo aplicarlas como nos pasa la evolución de la tecnología también afecta bueno las estructuras organizacionales cuando vemos DevSecOps cuando vemos una serie de situaciones donde las estructuras a las que estamos acostumbradas y culturalmente estos compartimentos estancos como eran antes se integran y bueno se nos pone a veces complicado el tema de la segregación de funciones y demás o sea la evolución de la tecnología también genera un cambio de cultura en la organización así que bueno vamos a empezar yo obviamente tengo preguntas pero vamos a respetar a la audiencia Flavia Fernández pregunta que buenas tardes soy Flavia ¿se llevan a la realidad cumplir con todos o la mayoría de estos controles en Argentina o en organismos gubernamentales? a ver ¿quién toma el guante acá de las dos en experiencia que quieran compartir? yo supongo que estamos hablando de quienes quieren certificar ¿no? y bueno eso es algo que yo les quería mencionar a ver como dije en mi slide anterior uno tiene que implementar aquellos controles que son necesarios en su organización ¿por qué? porque existe el riesgo y se decide que el riesgo hay que mitigarlo uno determina eso en función de la madurez que tiene de el presupuesto que tiene fija prioridades para dicha implementación y eso es lo importante digamos saber a dónde hay que apuntar y no agarrar todos los controles implementarlos todos como puedo a toda mi organización de cualquier manera no priorizar aquello que representa un riesgo mayor para mí y en función de eso para mí como organización digamos y en función de eso hacer esa priorización y esa decisión de implementación creo que ahí es donde está la clave no sé María Eugenia que si tiene otra opinión si no totalmente de acuerdo específicamente a lo que pregunta en Argentina no conozco puedo comentar de Uruguay que si hay algunos organismos estatales que han certificado creo que ahí eso está como más orientado a decir bueno si tengo que certificar tengo que mirar cuáles de los controles que me recomienda la norma voy a aplicar o no dependiendo de mi organización y ahí es donde si hay algunos que tienen certificación pero siempre el alcance que eso es importante está acotado o sea porque a veces bueno los organismos gubernamentales son gigantes entonces si lo he visto que no aplican a toda la organización sino a sectores en particular entonces bueno o aplican al área de sistemas o algún data center en particular entonces el alcance lo limitan para poder si ahí certificar creo que también es como lo recomendable digamos cuando el tamaño de la organización como pasa en algunas organizaciones de gobierno es tan grande y acá viene la pregunta que es para las dos vamos a suponer una organización es una gran inversión para certificar y se cambia la versión entonces bueno cuál es la recomendación de ustedes para esta situación que debe ser la que están transitando muchas organizaciones a ver quién empieza bueno ahí empiezo yo que la otra vez empezó yo creo que ahí a ver yo empezaría me parece que la recomendación es bueno un análisis gap dónde estoy parado cuáles son por ejemplo cuál es mi declaración de aplicabilidad que es ahí donde tengo todos los controles que bueno yo de alguna forma definí que según el alcance que me planteé de mi sistema de gestión de seguridad de la información dije que bueno estos estos eran los controles que aplicaba y ahí empezar a revisar con lo que variaron me parece que una cosa interesante que plantea esta nueva versión son esas tablas que hacen el mapeo entre una norma y la otra en los dos sentidos eso me pareció súper interesante porque creo que eso ayuda mucho a las organizaciones a decir bueno si yo apliqué este conjunto de controles cómo estoy en relación a la nueva versión eso me parece que facilita esa transición y por otro lado revisar también los controles nuevos los que no estaban en la vieja versión bueno si los voy a incorporar o no los voy a a a a a a incorporar en esta declaración de aplicabilidad o voy a voy a incorporarlos como como nuevos controles dentro de mi organización no también el tema de revisar el plan de tratamiento de riesgos no ahí es donde donde yo voy a definir y decidir cuáles son los controles que que aplican a mi organización según el alcance que me definí y en base a esto también voy a tener que después revisar todos los los procesos que tengo definidos las políticas porque seguramente alguno de estos cambios va a impactar en todo eso entonces creo que que los estándares los procedimientos las políticas que tenga definidas también las voy a tener que revisar pero pero bueno creo que ese es como el camino por lo menos que que plantearía en esta transición por mi parte también recordar que la 27 el anexo a digamos la la famosa declaración de aplicabilidad la finalidad que tiene es la de asistir a organizaciones que tal vez no tengan su su gestión de riesgo tan madura su evaluación de riesgo tan madura y ayudarlas a encontrar riesgos que a lo mejor no se les ocurría que podían existir y esa es la finalidad de esta declaración de aplicabilidad entonces estos nuevos controles para una aplicación para una organización que esté muy madura que a lo mejor hace mucho tiempo esté implementando esto probablemente ya los tenía ya los hacía porque ya había detectado estos riesgos y había salido a buscar en algún otro documento o el estándar de la industria o había creado sus propios controles customizados para poder mitigar estos riesgos la nueva 27002 en lo que le sirve es que ya tiene las guías las buenas prácticas de la industria para bueno este riesgo que yo lo hacía como sea que encontré o como a mí me pareció porque yo sabía que tenía este riesgo y intenté implementar un control bueno ahora ya tenés lo que la industria considera las mejores prácticas como para tal vez darle un nivel de madurez mayor a tu control pero seguramente ya algo estaban haciendo respecto de la nube o de desarrollo seguro o distintos nuevos temas que se han incorporado pero lo importante es eso digamos aprovechar estas buenas prácticas de la industria para llevar sus controles tal vez a un nuevo nivel nos quedan cuatro minutos tenemos una pregunta Gilbert Corrales Rubiano dice la nueva versión del framework de ciberseguridad de la NIS incorpora la función de gobierno de la seguridad dando importancia a la misma en este contexto como la nueva versión de la 27001 se alinea con la 27014 del 2020 bueno ahí yo diría que en realidad lo que pasó fue al revés si bien el framework de NIS mencionaba la gobernanza estaba mucho más enfocado a los controles directamente y entonces lo que hizo fue alinearse más a 27001 es importante saber que los que desarrollan el framework de NIS participan de la normalización internacional y participan del estudio de 27001 27002 de hecho la editora del último framework de NIS es la editora es uno de los editores de la 27.028 que habla sobre los atributos entonces la idea de estas organizaciones es alinearse para que la gente pueda usar cualquiera de los documentos para tener una mejor seguridad de la información o ciberseguridad y los dos documentos se alinean de manera tal que se puedan implementar en conjunto cada uno tiene sus pros y sus contras respecto de tal vez revisiones más o menos frecuentes la facilidad en un caso de tener un documento certificable como es 27001 que tiene toda una estructura de evaluación de la conformidad alrededor que hace que se pueda certificar fácilmente y que la certificación sea equivalente en todo el mundo versus un documento que está hecho para la industria para una evaluación propia más que para una evaluación de la conformidad pero las dos están alineadas las dos se pueden usar en conjunto y la idea es mejorar la ciberseguridad a nivel internacional con ambos documentos bien bueno ya tenemos que cerrar para mí realmente bueno agradecerles para mí ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y bueno en cuanto al resto del comité también decir que ha sido un gusto compartir todo este tiempo así que bueno Liliana cumpliendo con los tiempos pasamos al siguiente track y reitero Vero María Eugenia realmente un gusto haber intercambiado con ustedes mensajes y llegar a este punto gracias muchas gracias Lía María Eugenia Verónica ha sido sin duda un panel muy bueno muy interesante con información muy útil y sobre todo muy ordenado en realidad todo el evento ha sido muy puntual entonces una especial felicitación a todos los ponentes y moderadores muchas gracias y bueno tenemos una pregunta de Marcelo Saavedra que pregunta si el seminario será grabado y si este este evento está siendo grabado y cuando esté disponible en la plataforma de YouTube del Banco Interamericano de Desarrollo les compartiremos el hipervínculo y bueno pues damos inicio a nuestra última sesión de esta jornada que ha sido sin duda yo creo que riquísima en intercambio de conocimientos ideas y bueno espero que que lo estén disfrutando todos ustedes este último panel yo estoy tengo el honor de moderarlo yo entonces lo presento a continuación es enfocado a la definición e instrumentación de políticas nacionales y de ciberseguridad y un minuto voy a compartir mi pantalla para que puedan ver a nuestros excelentes ponentes que son Oscar Eduardo Salazar Rojas y Fabián Iniguez y a continuación leo sus semblanzas Oscar Salazar es abogado especialista y magíster en nuevas tecnologías derecho de propiedad intelectual tecnologías de la información cuenta con certificaciones en el área de seguridad de la información y ciberseguridad ha trabajado en el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones de Colombia en tareas de transformación y políticas de gobierno digital a cargo de áreas técnicas como la subdirección de estándares y arquitectura de TI y el equipo de respuesta a emergencias cibernéticas de Colombia Colcert ha liderado políticas públicas en temas del sector TIC pero también en materia de ciencia tecnología e innovación propiedad intelectual y transformación digital esto en el Departamento Nacional de Planación de Colombia y actualmente es docente de la Universidad de los Andes y consultor independiente en estas temáticas Fabián Íñiguez posee un máster en la Universidad Carlos III de Madrid así como una especialización en telecomunicaciones e informática de la Universidad de Buenos Aires tiene varias certificaciones nacionales e internacionales referentes a gobierno digital ciberseguridad transformación digital protección de datos personales proyectos pedagogía entre otras actualmente es coordinador iberoamericano del SERP de Grupo Radical fue subdirector nacional de la Dirección Nacional de Registros Públicos y subsecretario de gobierno electrónico y registro civil del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la República del Ecuador es docente de pregrado y posgrado en varias universidades del Ecuador fue asesor en ciberseguridad y tecnologías de la información y comunicación en entidades financieras se ha desempeñado como Chief Information Security Officer en varias instituciones financieras tanto públicas como privadas de igual manera ha ejercido cargos ejecutivos relacionados a gobierno de TI fue perito forense digital del Consejo de la Judicatura del Ecuador es autor de dos libros referentes a gobierno de TI transformación digital en la TAM y ha elaborado artículos en revistas científicas de alto prestigio así como ha compartido conferencias simposios talleres coloquios y entrevistas en varias universidades instituciones y medios de comunicación tanto locales como internacionales así que como pueden ver son dos ponentes de lujo y sin más preámbulo les cedo la palabra a Oscar Salazar muchas gracias Oscar muchas gracias Liliana muy buenas tardes para todos y todas muchas gracias por la invitación a este espectacular evento en el que tenemos la oportunidad de participar en el día de hoy un saludo también para Fabián y un saludo para todos los asistentes y quienes también los colegas que han precedido como se trata de un tema de políticas públicas pues quisiéramos iniciar este panel conversando un poco sobre lo que se ha vivido en Colombia en materia de políticas públicas de ciberseguridad y seguridad digital por lo menos en lo que a Colombia respecta en este entendido me gustaría iniciar haciendo un breve recorrido un breve mapeo de lo que hemos hecho en Colombia que puede pensarse en un primer momento que cuando abordamos la problemática únicamente a través de lo que tiene que ver con ciberseguridad tendemos a pensar que no se ha hecho mucho y realmente como se puede apreciar en esta diapositiva en esta lámina pues llevamos más de una década pensando en estos temas y no solamente Colombia sino varios otros países de la región ya habían venido tomando cartas y tomando medidas al principio de una manera insular si se quiere por entes especializados por equipos especializados que iban un poco a la vanguardia pero que ya tenían en mente la importancia de estos asuntos para los países tenemos una claridad inicial esta sigla COMPES que ustedes pueden ver aquí traduce Consejo Nacional de Política Económica y Social estos son documentos de política pública que elabora el Departamento Nacional de Planeación que como Liliana a la hora de hacer la introducción de mi perfil con todo tuve el honor de participar y de trabajar en esta entidad en el planteamiento y la planeación de políticas públicas durante varios años en varias temáticas no únicamente en los temas de transformación digital sino en otras áreas pero haciendo entonces un recorrido inicial pues quisiera contarles que desde el año 2011 ya se estaba trabajando en la creación de políticas públicas en lo que tiene que ver con ciberseguridad en el país lógicamente en esa época no hablábamos de ciberseguridad y tampoco hablábamos de seguridad digital estábamos hablando en ese momento de ciberseguridad y defensa y esto básicamente porque todos los países estaban entrando en esta temática en este temor de sufrir lo que le pasó a la nación de Estonia en el año 2007 en la que un inmenso ciberataque digamos que dio al traste con muchísimas entidades financieras con muchas entidades públicas y esto generó pues por supuesto en una sociedad altamente digitalizada como la sociedad estoniana de ese entonces pues todo una serie de dificultades y unos y la activación de unos mecanismos de cooperación entre esos la OTAN y de allí surgen ejercicios de ciberdefensa bien interesantes entonces en Colombia en el 2011 podemos decir que se crea un alineamiento de política pública enfocado a lo que posteriormente llamaríamos ciberdefensa y ciberseguridad ciberseguridad y defensa principalmente el tema enfocado a ciberdefensa porque el objetivo de esta política era muy hacia las fuerzas armadas de Colombia como entes reguladores de ese si se quiere cuarto espacio de la defensa de la soberanía nacional de todos los países que es el ciberespacio no solamente en términos de unidades de tierra aire y mar sino que también el tema digital se convertía en ese otro frente de batalla y por lo mismo esas medidas y esas esas medidas de política pública que se tomaron pues tenían en cuenta lo que se venía dando en ese momento en ese momento estaba muy de moda hablar por ejemplo de las famosas botnets hablar de aquellas redes de equipos zombies infectados que estaban generando ataques de denegación de servicio entre otras fallas digamos en materia de seguridad digital y con unos elementos que son narrados digamos dentro de los antecedentes de la política pública bien interesantes como que en varias entidades públicas se habían presentado problemas de defacement a los sitios web públicos uno de ellos con ocasión por ejemplo a cambios o reformas en las leyes de derechos de autor del país que digamos ocasionaron cierto malestar dentro de grupos activistas y ocasionó digamos alguna disrupción en algunos servicios en páginas públicas del estado colombiano entonces que se pensó allí que había una debilidad importante de capacidades públicas en todo lo que tiene que ver con las iniciativas y las operaciones de seguridad digital se dieron cuenta nos dimos cuenta en ese momento que había una debilidad una débil oferta de formación en temas de seguridad digital y que por supuesto había una regulación que necesitaba crearse y había una regulación que había que empezar a crear para crear un entorno ciberseguro para el país en términos de ciberseguridad y defensa rápidamente para el 2012 pues se crea un sustento normativo muy importante que es la ley de protección de datos personales es una ley estatutaria es decir es una ley que tiene una protección constitucional superior y pasamos a la siguiente iteración cinco años después de la política pública que es el documento COMPES 3854 con relación a la política nacional de seguridad digital y para la gestión de riesgos principalmente el cambiamos de tercio en el sentido que ya empezamos a hablar de seguridad digital Colombia en esos momentos empieza a formar parte también de ya empieza a entrar en el camino de ingresar a la OSD y por lo tanto toma prestados muchos elementos del discurso de la OSD en materia de seguridad digital y toma la definición de seguridad digital de la OSD en ese momento y también habla de la economía digital y de la transformación digital y toma como antecedentes pues los incrementos que hay digamos en el uso de dispositivos móviles el aumento de conexiones a internet y empieza a ver allí que puede haber falencias a la hora de hablar de ciberseguridad alguno de los colegas que me antecedieron seguramente fue en la mañana mencionaba que la transformación digital sin ciberseguridad pues es un riesgo es otra es otro frente es otro es otro digamos elemento de preocupación otra superficie de ataque que se presenta a la hora de trabajar en temas de ciberseguridad y claramente este es un abordaje muy importante que la política pública hace y que lo hace en función de gestionar el riesgo entonces aquí como lo conectamos con el panel inmediatamente anterior en donde nuestras colegas nos mostraron ese framework de trabajo de la gestión de los riesgos a través de todo lo que se hace con los estándares y con la normativa ISO para el 2018 se crea un marco de gobernanza muy importante para Colombia en el que se reconoce que las entidades públicas deben estar coordinadas por el ente superior de la administración pública que es la presidencia de la república y en ese orden de ideas se determina que la presidencia de la república es la punta de la pirámide en lo que respecta a la ciberseguridad del país y es quien dicta los lineamientos y ejerce las labores de coordinación nacional de seguridad digital es decir que desde la presidencia de la república se genera como esta responsabilidad de ser el CISO nacional para todo lo que tiene que ver con seguridad digital y finalmente con la política vigente para el año 2020 la política que está vigente en este momento que es el documento COMPES 3995 en donde se habla ya no sólo de seguridad digital sino también de confianza y aquí pues por supuesto que se reconoce la importancia y de tener altas capacidades públicas y privadas recordemos que en el 2011 solamente hablábamos de esa reacción estatal en materia de ciberseguridad aquí reconocemos que el sector privado es un actor muy importante y que tiene bajas capacidades de agenciamiento en materia de ciberseguridad en ese orden de ideas hay medidas de política destinadas a que las pequeñas y medianas empresas fortalezcan y se crean mecanismos para incentivar la adopción de medidas de ciberseguridad por parte de las pymes y o de las empresas grandes pero también por supuesto de todo el andamiaje estatal entonces adicionalmente se aboga por la creación ya formal material de un esquema de gobernanza que se crea finalmente en el año 2022 y adicionalmente se hace mandatorio que desde el marco de la política de e-government de Colombia de la política de gobierno digital se tome a la ciberseguridad también como un componente fundamental a la hora de evaluar el cumplimiento o no administrativo de las distintas entidades públicas es decir que la ciberseguridad se convierte en una responsabilidad administrativa también para todas las entidades públicas y sobre todo se solicita o se demanda de las entidades públicas que adopten frameworks o marcos de referencia o marcos de trabajo en materia de ciberseguridad en los años subsiguientes 21 y 22 pues básicamente lo que nosotros tenemos aquí es la creación de una obligación de reporte de incidentes una resolución que expide el ministerio TIC para todas las entidades de la administración pública nacional en la que se genera un esquema de reporte mandatorio de reporte obligatorio de incidentes que sean considerados de gravedad de cierta gravedad de gravedad sobre todo importante y también se dan unas pautas para que las entidades públicas aborden un poco la respuesta a incidentes cibernéticos para esta fecha entre el 2021 y el 2022 básicamente lo que se está creando aquí es la positivización o la puesta en marcha de un mecanismo normativo que hable de la gobernanza de la seguridad digital del país y en cabeza de la presidencia pero adicionalmente con la participación en los últimos niveles de la pirámide si se quiere de la sociedad civil de la academia en mesas y en equipos especializados de trabajo desde el 2020 en el 2011 se crea el equipo de respuesta a emergencias cibernéticas de colombia pero se crea en el ministerio de defensa y en el 2022 se materializa el traspaso de esta institucionalidad a básicamente a la sociedad civil representada por el ministerio de las TIC y este último pues tuve yo el honor de por una temporada pues dirigir y coordinar este equipo en Colombia podemos decir en Colombia que el desarrollo normativo más reciente en materia de ciberseguridad es el reconocimiento en el plan de gobierno del presidente actual que reconoce que el entorno digital seguro es muy importante y así queda consignado digamos en su plan de trabajo en su plan de gobierno básicamente con tres propuestas que es las que podemos extractar aquí el primero es la creación de una agencia nacional de seguridad digital y para asuntos espaciales es decir dos temas digamos que son claves se fusionan en una misma entidad también hay por supuesto una un llamado especial a la protección de las infraestructuras críticas cibernéticas del país ejercicio que se venía o que se viene trabajando desde el ministerio de las TIC y una actualización también en materia de la legislación y la normativa para hacer también un poco mandatorios algunos aspectos de buenas prácticas en materia de ciberseguridad sobre todo a las entidades privadas porque tal obligación como se ha dicho a lo largo de toda la mañana pues por lo menos en Colombia no existe y sé que en varios países como ya se ha mencionado no existe y se echa en falta digamos esa obligación de determinadas entidades privadas de reportar sus incidentes cibernéticos esto básicamente es ver el conjunto de instituciones y entidades que trabajan en materia de seguridad digital en la República de Colombia hay una coordinación en presidencia hay un líder de política que es el Departamento Nacional de Planeación hay un líder operativo y estratégico que es el Ministerio de las TIC está el Ministerio de Defensa Nacional que sigue con sus tareas por supuesto como órgano para la defensa de la soberanía digital de los colombianos y tiene a su cargo el CECIR del sector defensa y tiene un comando conjunto de operaciones cibernéticas cuya sigla es ECOSI en el país está el órgano adscrito al derecho penal que es la Fiscalía General de la Nación que tiene también una unidad para el tema de los delitos informáticos y hay una estrecha relación con la Oficina Nacional de Inteligencia del país en el marco de cooperación y de entrega de información que pueda afectar o comprometer la seguridad digital del país y también por supuesto un apoyo muy importante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia de la Cancillería que tiene esa inmensa e importante tarea y misión de articular a Colombia con los distintos organismos y con los distintos foros de discusión internacionales que son muchos amplios muy nutridos y muy importantes y esa coordinación de la posición nacional la hace la Cancillería Colombiana pues aquí nos enfrentamos en Colombia básicamente a lo mismo que se enfrentan los demás países en la región y en el mundo si se quiere hay unos riesgos de seguridad digital digamos que se pueden extraer no solamente para Colombia como lo digo pero que en Colombia también se han presentado y es por supuesto a nivel de la sociedad civil esa preocupación por el robo de la información sensible por la extracción por la filtración de datos personales de los colombianos hay por supuesto unos riesgos de interrupción en la prestación de los servicios aquí en Colombia a comienzos del mes de septiembre pues se vivió una situación bastante crítica con un operador de redes y servicios informáticos y de almacenamiento en nube pública y privada que interrumpió la operación de varios servicios pero también en el año inmediatamente anterior habíamos tenido con la agencia regulatoria para la certificación de medicamentos y dispositivos médicos y alimentos el INVIMA en Colombia un gran ataque que sacó digamos del servicio una parte muy importante de su infraestructura tecnológica la oficina de estadísticas de Colombia también sufrió un ataque bastante importante y otras entidades digamos en menor escala que es lo que está pasando acá que la transformación digital a la hora de crear valor público se esfuerza mucho en el desarrollo de soluciones pero el tema de la ciberseguridad es un tema que viene después pero la ciberseguridad pues es algo que no da espera y básicamente lo que lo que vemos ahí es una explotación digamos de varias vulnerabilidades que se van creando a lo largo del desarrollo de los distintos elementos de transformación digital y esto por supuesto pues trae un daño reputacional enorme que mina la confianza en las entidades públicas en las entidades gubernamentales pero también mina la confianza y el activo principal de las empresas que es por supuesto su goodwill o su buena reputación estas son algunas cifras de contexto que normalmente pues uno menciona y que se extraen digamos de todos los reportes especializados del sector Colombia es uno de los países pues más ciberatacados de la región para finalizar 2022 acorde con Fortinet pues hubo 20 mil millones de intentos de ciberataques evidentemente no todos se materializan pero simplemente por ley de los grandes números tener una actividad tan intensa de ciber amenazas en el país pues genera preocupación porque algunos de ellos cuando se materializan pues ocupan o generan un impacto digamos bastante importante digamos que aparece en el mapa digamos de ataques ransom un tipo ransomware de esta tipología parece mapeada Colombia como una como un país digamos vulnerable en este en esta en este frente y por lo tanto pues es una de las preocupaciones de hoy en día poder generar mecanismos de respuesta eficientes para poder contrarrestar el impacto del ransomware hay mucha denuncia en materia de 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 las amenazas cibernéticas el tema del phishing del smishing del vishing etcétera etcétera pues es algo que es desbordado digamos en el en el país la gente denuncia porque la denuncia también se puede hacer online y pues tenemos unas cifras que siempre van creciendo que es algo digamos importante en el sentido porque la gente pues digamos lo denuncia pero 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 complicado porque uno quisiera ver siempre disminuir el impacto de estas de estas ciberamenazas lo cual no siempre es posible porque normalmente la denuncia se da cuando se consuma digamos el el acto infractor en este caso pues que es básicamente el acceso o el daño informático que se tiene en estos casos y tener principalmente que de los de los sectores afectados más más importantes y estadísticamente más relevantes pues es el sector salud el año pasado también tuvimos un daño bastante importante en uno de los prestadores de servicios de salud más importantes del país los servicios educativos los servicios financieros y de telecomunicaciones y una cosa muy importante y es también obviamente que ha habido un enfoque de ciberamenaza en las pequeñas y medianas empresas y digamos que en los distintos foros yo creo que ya se ha convertido en algo de relevancia y importancia y es que tenemos que empezar a considerar que un ciberataque puede ser causal del cese de operaciones o el cese de actividades de una empresa porque el ransomware es una amenaza que es muy costosa es muy costoso levantarse y recuperar las operaciones de ransomware y muchas empresas no lo logran en ese orden de ideas entonces ¿qué queremos? ¿para dónde vamos? ¿qué tenemos que hacer? pues básicamente lo mismo que yo creo que hemos dicho en todo a lo largo de toda la jornada las oportunidades de mejora en materia de ciberseguridad pues básicamente es formar de manera intensiva a los servidores públicos en todos los frentes no son solamente los servidores públicos encargados de la infraestructura de TI quienes por supuesto tienen que entrar en entrenamientos intensivos de tipología Cyber Range o cualquier otra en la que se familiaricen con la manera de operar de un ciberataque con la manera de responder a un ciberataque pero esto también es importante transmitirlo a la alta gerencia de las entidades públicas y también a los tomadores de decisiones así no tengan conocimientos técnicos avanzados o importantes porque finalmente lo que sí estamos en capacidad de entender todos independientemente del nivel en el que estemos es las consecuencias de un ciberataque y en ese orden de ideas tenemos que crear también formaciones y entrenamientos que no sean necesariamente técnicos o en términos digamos de operaciones de ciberseguridad pero sí también enfocados un poco en generar una respuesta a los ciberincidentes coordinadas de la alta dirección no un trabajo en el que el único que trasnoche sea el líder de TI de las entidades públicas sino que sea un trabajo que también afecte y ponga de presente todos los recursos de la alta dirección a la hora de responder a un ciberataque para ello hay algo muy importante y es generar concienciación del entrenamiento en materia de recuperación de desastres y de continuidad de negocio ahí sí que es importante que los líderes la alta dirección las altas autoridades estén entrenadas en generar los recursos mecanismos y facilidades para que la continuidad del negocio se mantenga a pesar del ciberataque y en ese orden de ideas pues la sociedad en general necesitamos así sean servidores públicos o personas dentro de la operación económica digamos privada todos necesitamos entrenamiento en materia de evitar pues las amenazas más comunes la llamada de ingeniería social tener mejores prácticas de salud digital digamos de higiene digital en nuestros dispositivos personales en nuestro entorno desde los colegios en los temas así como trabajamos en programas de apropiación de las tecnologías pues también programas de apropiación de la ciberseguridad y en general pues digamos que trabajar de manera mancomunada con el sector privado es muy importante también se dijo en la mañana porque el sector privado siempre será un aliado de los gobiernos a la hora de enfrentar las amenazas en materia de ciberseguridad entonces con esta introducción pues básicamente contarles qué es lo que está pasando en Colombia y por supuesto muy atento a escuchar a de escucharte a ti Liliana y por supuesto a mi colega que me que seguirá en esto y muy atento a las preguntas y al desarrollo de la discusión muchas gracias Oscar sin duda un panorama bastante interesante sobre la ciberseguridad en Colombia ahora cedemos la palabra a Fabián Iniguez adelante Fabián gracias Liliana si me escuchan bien si perfecto un saludo Oscar un saludo a toda la comunidad y que gusto compartir aquí un poco cómo se encuentra la ciberseguridad en el Ecuador yo siempre digo hay que partir de la base y nosotros la base tomamos dos fuentes de base realmente un estudio que hizo el BID del Banco Interamericano de Desarrollo justamente y un estudio que nos desaldeía que cómo está la ciberseguridad en 2020 que es el corte donde nosotros entramos en ciberseguridad tomando en cuenta tanto el CMM como ustedes saben cierto cuadro este modelo de madurez de la Universidad de Oxford para saber cómo está un país en ciberseguridad nos decía que tiene bueno tiene cinco niveles está inicial está informativo consolidado estratégico y dinámico en ese entonces en el estudio que hizo justamente el BID sacaba que estaba entre inicial y formativo entre uno y dos 1.70 más o menos para que tengamos una idea y otro referente también que se tomaba en cuenta para tener estos modelos estaba el índice global de ciberseguridad en el cual nos decía que está en 26.3 sobre 100 esos son los valores que nos daba el índice global de ciberseguridad entonces con ese contexto que es lo que nosotros hacemos realmente para mí fue un reto realmente como subsecretario de gobierno electrónico encargarse de todo el tema de ciberseguridad del país del Ecuador y en ese contexto justo uno dice mira su cuadrado cuando te dicen tú de ciberseguridad bueno tú proteges el banco tú proteges la cooperativa tú proteges tu institución tu empresa pero ya cuando proteges un país justamente tienes que mirarte a ver buenas prácticas para saber dónde estás y lo más importante a dónde vas en ese contexto más allá de estos índices también entendíamos que el país no contaba con una estrategia nacional el cual sacó un estudio de la OEA y tampoco estábamos en el convenio de Budapest con ese preámbulo que es lo principal ya ahorita como país entonces siempre hay que ser realistas en ciberseguridad lo principal señores es ser realistas y colaboradores la ciberseguridad se colabora no se compite eso es muy muy importante también y sobre todo en ese contexto fuimos cuatro temas muy principales que para poderlo asentar en temas de ciberseguridad uno de ellos es justamente tener la primera estrategia nacional de ciberseguridad en nuestro roadmap el dos era justamente todo este tema de alinearnos del convenio europeo como ustedes pueden ir viendo ya vieron cómo estaba el tema de Colombia ya más adelante que nosotros realmente la ciberseguridad está un poco abandonada en el Ecuador ahí vimos nuestro roadmap un punto tres cooperación internacional vital la cooperación internacional que lo vamos a ver más adelante y como bien lo decía Oscar tener un ser nacional en ese contexto lo que ya lo veíamos es cómo armas una estrategia nacional de ciberseguridad nosotros lo que primero hicimos es tener un comité nacional de ciberseguridad en ese contexto el ministerio de telecomunicaciones del Ecuador hizo el primer comité nacional de ciberseguridad y en el cual incluyó no solo yo digo siempre hay que tener buenos aliados incluyó el ministerio por ejemplo del interior que se encarga todo el tema policial y ciberdelitos incluyó al centro de inteligencia estratégica todo el tema de ciberinteligencia incluyó al ministerio de defensa donde tenemos nuestro comando de ciberdefensa incluyó un aliado muy estratégico que es el ministerio de relaciones exteriores y movilidad y movilidad humana conocido como cancillería pero siempre mis capacitaciones como docentes siempre digo la ciberseguridad es muy vertical o sea que quiere decir esto si tu jefe superior yo sé si el señor de los cielos inclusive porque el que está más arriba si no te apoya en ciberseguridad no va a haber un crecimiento realmente no va a haber un empoderamiento en ciberseguridad en la institución en la empresa o en el país en ese contexto que hicimos incluimos a la secretaría de la administración pública de la presidencia de la república en el comité nacional de ciberseguridad que es esto ya tenemos el apoyo en la mesa donde está el alto el cilevel el alto directivo estaba el secretario de la administración pública que es la mano derecha por decirlo así de la presidencia de la república en ese contexto justamente que ya llevando el comité les establecimos cómo está el país les mostramos nuestro roadmap y comenzamos a construir la primera estrategia nacional de ciberseguridad de la república ¿cómo lo haces? si yo les pregunto aquí más de 100 personas conectadas si yo te pregunto tú cuando vas a hacer un trabajo ¿con quién te alineas? ¿con quién te juntas? ¿a quién tienes a tu lado para sacar el mejor trabajo? coges a los mejores en ese contexto ¿qué hicimos? cogimos a la OEA la Organización de Estados Americanos y le decimos ayúdenos ustedes que han elaborado más de 17 estrategias nacionales en toda América del Norte América Central y América del Sur apoyen y no sólo así les trajimos acá al Ecuador para que puedan ayudarnos a levantar no nos quedamos ahí y vimos un poco más adelante también y dijimos bueno está América veamos la parte europea por medio del proyecto de la Unión Europea para la Residencia Civilnética para el Desarrollo conocido como Cyber4D nos apoyaron también con más de tres personas con este equipo yo diría multidisciplinario levantamos la primera estrategia nacional de ciberseguridad pero no queda ahí porque yo siempre digo la mejor práctica es muy buena pero hay que tropicalizar hacia nuestro país que es lo que hicimos justamente juntamos a más de 170 instituciones como asociaciones sector privado cámaras organismos internacionales academia muy importante la academia asociaciones como la Ciudad de Ciberseguridad la AME la Ciudad de Municipalidades del Ecuador ISP bueno juntamos a todos para entender cómo estaba esta estrategia con mejores prácticas y cómo tropicalizamos hacia el Ecuador con ese contexto nosotros justamente ya levantamos la primera estrategia nacional que fue publicada el año pasado la cual tiene seis pilares entre ellos está gobernanza ciberresiliencia combatir con la ciberdelincuencia ciberdefensa haciendo justamente una seguridad digital más allá de ciberseguridad y la cual entre los pilares pusimos algo un poco más innovador conociendo algo de los derechos digitales les dejo esa premura y esa inquietud los que ya saben que es muy importante ver la parte de derechos digitales y más aún en ciberseguridad no nos quedamos con eso hablando de gobernanza resiliencia prevención ciberdefensa como les decía y todos los actores que les acababa de comentar hay algo muy importante cuando uno hace política pública y es que no quede en papel si las cosas quedan en papel no nos sirven ¿qué hicimos? pusimos indicadores irresponsables a esta estrategia para ir midiendo cada tres meses y den ese feedback den los avances no nosotros sino al Comité Nacional de Ciberseguridad con eso nosotros tenemos un mayor control y sobre todo indicadores que es muy muy importante y con eso nosotros ¿qué decíamos? nuestro índice global que recuerda que les comentaba al inicio estaba en 26.3 y ojo en medidas organizacionales que es uno de los pilares que mide el índice global estábamos en cero en medidas cooperativas en cero cualquier estratega justamente ve las debilidades para mejorarlas y esas fueron las que mejoramos llegando a tener la estrategia como uno de los primeros materiales ahora en cooperación internacional miren les cuento una diferencia realmente a todo el público yo no entendía qué era la cooperación internacional tanto así que como buen técnico que es lo que uno decía bueno vamos a trabajar cooperación internacional dame fierros dame software dame aplicaciones dame firewalls dame IDS IPS pam un poco de herramientas cuando así no es la cooperación internacional y ahí entendí que la cooperación internacional tiene una palabra mágica que se llama asistencia técnica y qué es la asistencia técnica todo el bagaje de documentación y herramientas que te pueden trasladar para poder trabajar ¿cómo lo hicimos? trabajamos con todos venga el banco internacional venga el banco mundial venga la unión europea venga la embajada de estados unidos venga la OEA venga la ITU con todos trabajamos con todos hicimos esta asistencia internacional y logramos sacar muy buenos productos como bien les decía la estrategia sacamos el CMM actualizado actualizado el CMM es el Ecuador si ustedes entran a ver la Universidad de Oxford en los índices de madurez el Ecuador es el estudio más actual de todos los países del mundo ¿sí? del CMM pueden entrarlo a ver y justo lo sacamos en el mes de febrero y con eso ustedes tienen una visión para cualquier estudio cómo está la ciberseguridad en el Ecuador y eso en política pública con apoyo del Banco Mundial y sobre todo con estos aliados con la ITU por ejemplo hicimos que nos ayuden a hacer cómo es la estructura de ser con la OEA y como les decía con la Unión Europea trabajamos en la estrategia con la embajada hicimos análisis de riesgos hicimos capacitaciones bueno para que tengan una idea más de 400 mil dólares en ahorro al estado ecuatoriano y como hicimos todo este trabajo ¿qué pasó? la Unión Europea dijo bueno algo está moviéndose Ecuador en ciberseguridad y crearon el primer hub para la comunidad andina de naciones la CAN en el Ecuador ¿qué quiere decir esto? que todos los temas de ciberseguridad se realizan de capacitación de la Unión Europea en el Ecuador y invitando a gente de Colombia de Perú y de Bolivia para que vengan justamente al Ecuador a capacitarse en temas de ciberseguridad no nos quedamos ahí y apenas firmamos el memorándum de entendimiento en el mes de abril más o menos para que tengan una idea ya en los próximos tres meses ya generamos dos capacitaciones y teníamos gente de Colombia y Perú por acá más allá de eso y apreciando un poquito el convenio de Budapest famoso convenio de Budapest como parte antes de estar en el ministerio estaba en la asociación estoy en la asociación de ciberseguridad y decimos la importancia de estar en el convenio de Budapest hay una frase muy buena de un amigo que siempre dice los ciberdelincuentes están bien organizados y nosotros pues nosotros ya nos estamos organizando así que quiere decir esto el convenio de Budapest como ustedes saben es de todo el tema de ciberdelincuencia y con eso nosotros nos adherimos y es una fecha histórica por primera vez el Ecuador el 30 durante la sesión número 1430 el 30 de marzo del 2022 ¿sí? se decidió extender una invitación al Ecuador para que acceda a la convención conforme al artículo 37 de dicho instrumento jurídico o sea ya estamos yendo al convenio de Budapest ¿qué nos falta? normalmente cuando tú ya te invitan a ser observado te dan 5 años para mejorar la normativa del código orgánico integral penal alinearte y poder ser parte de Budapest pero nosotros pusimos el reto y en un año con estrategia política pero es la política pública muy importante con estrategia política trajimos a gente de la Unión Europea trajimos a un juez de España justamente donde ahora estoy en un proceso del INCIVI que es el día de mañana acá estoy en la ciudad de León trajimos a este juez y muy importante ¿no? él nos orientó cómo alinear y cómo homologar estos temas del convenio de Budapest lo sacamos alineamos a todo el tema también de la asamblea lograron actualizar y estábamos listos para ser parte de Budapest ¿qué nos falta? dos pasos solo dos pasos un paso de presidencia que pase a la Corte Nacional de Justicia perdón a la Corte Constitucional para que sea revisado y ya con la asamblea que ya se posiciona en el mes de diciembre si no estoy mal o noviembre y ellos deben ver que si es adecuado lo cual es correcto nos adheremos nos adicionemos al convenio de Budapest entonces la asamblea debe aprobar este convenio y estaremos ya parte de eso con eso como ustedes van viendo hemos logrado estos retos y sobre todo ya también pusimos en la ley de transformación digital que se aprobó en el mes de marzo ya indica justamente que se cree el CER Nacional el Centro de Respuesta e Incidencia de Seguridad Informática que será impuesto en marcha y operado por el director que en este caso es mi interno con eso hemos cerrado ya tenemos en la ley el CER Nacional hemos concedido una muy buena cooperación internacional local para que ya se genere como tienen esto no es nuevo como tienen todos los países como el CER de Chile como el CER de Colombia y los otros CER que existen a nivel latinoamérica como el CNS de España y otros y para ir cerrando un poquito se han generado los boletines capacitamos no se olviden este mes es muy importante a mí no me gusta celebrar fechas pero estamos en el mes de la concientización ¿no es cierto? concienciación de ciberseguridad que importante y justamente el año pasado lo recuerdo muy claramente reunimos a todos los oficiales de seguridad del sector privado del sector público de las cooperativas de las cajas de ahorro del sector bancario reunimos a toda la gran cantidad de oficiales de seguridad de la información para que bajen y capaciten llegando así a más de 110 mil personas capacitadas en seguridad de la información fue un reto muy bueno fue muy hermoso realmente porque preparamos diapositivas había gente que decía pero yo como capacito ten las diapositivas ten los zooms ten los webex ten las trivias bueno hagamos que eso es lo más importante del papel a la práctica ¿sí? y esto por supuesto con el apoyo atrás de mí siempre yo digo atrás de un buen líder siempre hay el mejor equipo y eso es muy importante no solo Fabián hay un gran equipo que logramos sacar adelante estos temas y ojo que no fueron muchas fueron más de 5 personas para poder sacar todos estos temas eso es un poquito Diana darles en resumen y para poderles comentar bastante completo el panorama también de Ecuador y abrimos el chat también para los participantes si tienen alguna pregunta que ya hemos recibido algunas la primera pregunta está dirigida para Oscar Salazar nos preguntan cómo considera nos pregunta John Frank ¿cómo considera que afrontó Colombia el ataque cibernético del pasado mes de septiembre? aquí a lo mejor podríamos ver complementar para decir que se pudo haber hecho mejor o cómo se podría complementar bueno John y Liliana muchas gracias por transmitir la pregunta lo primero que yo creo que es importante aclarar en este en este punto es que no fue un ciberataque dirigido específicamente a las instituciones públicas este fue un ciberataque que se conoce digamos dentro del largot de la ciberseguridad como ataque de cadena de suministro es decir se ataca al proveedor de servicios de conectividad al proveedor de servicios de plataforma como infraestructura o de servicios etcétera pero eso tiene subsecuentemente digamos impacto en entidades que pueden ser públicas o privadas que tienen su infraestructura montada sobre la infraestructura o tienen sus servicios perdón montados sobre la infraestructura digamos que se ve ciberatacada o cibercomprometida aquí se presentó sobre una sobre una compañía digamos que es multinacional que se llama IFX Networks esto me gusta explicárselo a a a las personas como si aquí lo que tuviéramos es un bodegaje una un un warehouse en donde las personas van y guardan sus materiales sus cosas y el ataque se presenta en la portería digámoslo así de la de la de la de la entrada donde están todas las bodegas individuales y de repente pues te encuentras que no puedes acceder porque la puerta está bloqueada por alguna razón o circunstancia es decir hubo por supuesto un un ataque destinado a esa infraestructura pero no necesariamente fue un ataque dirigido expresamente hacia las entidades gubernamentales y eso es importante digamos tenerlo presente porque pone de presente que los objetivos de los ciberdelincuentes es cualquiera es lo que encuentren vulnerable lo que encuentren que no se ha parchado lo que encuentren que no se ha tomado las medidas del caso pues se lo llevan básicamente entonces pues con el pasar del tiempo los ciberataques normalmente tienen una gestación de muchos días de muchos meses pues fueron exfiltrando información de lo que pudieron pero pero eso esto digamos es lo primero lo segundo que hay que decir aquí es y me uno a las palabras del colega del ingeniero Mora de Costa Rica a las instituciones no les gusta comentar o comunicar que se han visto objeto de un ciberataque y esto es algo que es muy importante porque dentro de la normativa colombiana hay una obligación de reportar el incidente no de comunicarlo pero si de reportar y cuando se le reporta al Colser de Colombia la primera recomendación que se hace desde el Colser es llamen a su equipo de comunicaciones y planteen una estrategia para comunicar el ciberincidente de una manera asertiva de una manera clara y de una manera digamos que transmita que se está trabajando en superar el incidente mientras se averigua pues que más pudo haber sido lo que pasó aquí digamos que se se estrenó un poco la 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 gobernanza en el sentido del liderazgo de la presidencia en este nuevo gobierno que tiene Colombia y ellos tomaron el liderazgo seguidos muy de cerca y apoyados muy de cerca por el Colser en Colombia y fueron entregando boletines hubo nueve boletines que se fueron entregando a lo largo del ciberataque esto es algo también que se fueron